En Aragón Radio, Abismo, conexión con el misterio, con Nacho Navarro. Gracias por ver el video. En el año 33, tras la traición de Judas Iscariot en Getsemaní, Jesús de Nazaret es detenido y conducido ante Anás, Caifás, Herodes y Poncio Pilato, este último el procurador de Judea que tras un interrogatorio no la hallará culpable, pero tras las presiones de los sacerdotes deja que el pueblo sea quien decida. Había dos opciones, o liberar a un preso de nombre Barrabás, acusado de sedición, asesinato o liberar a Jesús. Y el pueblo habló. El pueblo escogió la liberación de Barrabás y la condena y crucifixión de Jesús. Pilato, en un gesto de no querer ser el responsable de esa sangre vertida, se lava las manos. Jesús fue desnudado, vejado, atado a una columna y golpeado. Azotado con los flagelos una y otra vez más de 150 impactos sobre su cuerpo. Unos flagelos que las terminaciones eran unas bolas de hierro, que lo que hacían era rasgar la piel y arrancar la carne. Fue coronado como rey de los judíos, con una corona burlesca de espinas que atravesaba su cuero cabelludo, mientras otros le escupían y se rifaban sus ropajes. Maltrecho y moribundo, inició su camino hacia el cadalso. Hacia el monte Gólgota, el monte de la muerte, el monte de la calavera, aquel donde se contaba que el mismísimo Adán estaba enterrado. Y él, mientras, iba portando su madero. Cayó una y otra vez. Fue ayudado por un tal Cirineo y las mujeres le enjuagaban su rostro al paso. Y ya en lo alto del cerro, cuando había llegado, esperaba su hora sentado en la frialdad de una roca. Fue tumbado sobre la madera, le estiraron, golpearon sus brazos hasta romper sus huesos, atado y clavado a esa cruz. Una vez amarrado, fue elevado para presidir esa barbarie de martirio. Y no estaba solo. A sus pies le acompañaba su madre, Juan, la Magdalena y también dos personas más crucificadas. Allí estaban gestas y dumas. Y llegó la hora nona, que según cuentan, son nueve horas tras la salida del sol, sobre las tres del mediodía, cuando expiró muriendo en la cruz. Hasta él se acercó un soldado romano, Longinos, que le clavó una lanza en su costado derecho, atravesándolo hacia su escápula para cerciorarse de su muerte, atravesando el corazón donde empezó a manar esa sangre y ese agua que el propio José de Arimatea recogió en un cuenco, en ese cuenco que es el santo grial, el santo cáliz, el cuenco con el que se sella la alianza de los apóstoles. Y además parece que la historia cambia conforme la conocemos en la historia del arte, porque antes de su bajada de la cruz parece ser que le debieron cubrir el rostro con un gran paño. Y al bajarlo lo colocaron en el regazo de su madre y después lo trasladaron al sepulcro, que era propiedad también de José de Arimatea. Y en ese momento, claro, había que darse prisa, porque la ley judía no permitía exponer los cadáveres durante la noche. Una vez en el sepulcro le retiran el paño del rostro y entonces lo depositan en una gran sábana, una mortaja, mientras su cuerpo era perfumado con esencias y mirras. Pero no se fiaban de aquello. Los romanos enviaron a varios soldados para asegurarse de que nadie entraba a robar su cuerpo. Sellaron la entrada con una gran losa. Al tercer día, el sepulcro se encontraba abierto. Nadie recordaba nada, pero ya no estaba el cuerpo en su interior. Tan solo esa sábana. Y ahí es donde tiene lugar el mayor misterio de la cristiandad. El mayor enigma de la historia. Nadie sabe cómo ha guardado cada detalle de la tortura de Jesús de Nazaret. Una desconcertante tela que parece legitimar punto a punto lo que describen los textos sagrados. Este es el milagro de la sabana santa. Comienza abismo. Muy buenas noches. Estamos en el auditorio de la ciudad de Monzón para este programa especial de Viernes Santo para hablar de esa sábana, esa santa mortaja que tanto ha dado que hablar, que tanta historia tiene, que tienes, bueno, sus seguidores, sus adeptos, luego los que intentan también derribarla, pero siempre la ciencia no ha terminado de conseguir encontrar una explicación. Así que nos encontramos aquí con dos buenos amigos. Jaime Arenas, muy buenas noches. Buenas noches, Nacho. Qué buen tema para un día como hoy, el de la sabana santa, que quizás tras la resurrección de Jesús supone, como has dicho, el gran misterio que el cristianismo después de dos mil años todavía trata de resolver, con la misma cantidad de defensores que de tractores, científicos que no encuentran explicación a esa imagen proyectada sobre ese manto de lino y que comienza a nivel de investigación científica en 1898 con esa foto, con ese negativo de secundopía. Hombre, eso es maravilloso. Vamos a hablar de esa fotografía, de esa revolución, de pronto ver cómo cambia la imagen y parece que había esos mensajes ocultos detrás de la sábana. ¿Sería el primer hombre en ver el rostro de Dios dos mil años después? Bueno, quién sabe, también nos acompaña esta noche Darío Español, doctor en Historia Medieval y didáctica de la guerra de la Edad Media. Esto es algo que me encanta. Darío. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Pues un gusto tremendo estar aquí por primera vez con vosotros, la verdad que con un tema, como ha dicho Javier, tan apasionante realmente, ¿no? Ese tema de emulando a la novela de Dan Brown, ese bestseller de Ángeles y Demonios, ¿verdad? ¿Os acordáis? Entre los que estaban de acuerdo con la ciencia y con la religión, yo creo que encarna perfectamente, es un tema apasionante, no solo por el misterio que genera, sino también por el hecho de que todavía no se han puesto de acuerdo sobre esa autenticidad de la sábana. Pues tenemos dos buenos amigos para hablar sobre este tema. Uno de ellos, bueno, gran periodista, escritor, Premio Planeta, nuestro compañero, Javier Sierra. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Nacho. Bueno, bienvenido de nuevo. Y para hablar un tema que a ti te encanta también, como es la Sabana Santa y que sé que tú también has estado ante ella y sobre todo en aquellos momentos que nos llamaron a tanta gente como fue, esa restauración que parecía algo que estaba completamente limpio, un paño casi nuevo. Sí, yo la primera vez que tuve la oportunidad de estar ante la Sabana Santa fue en la ostensión de 1998 y desde entonces he intentado no perderme ninguna, porque más allá de las interpretaciones que se den de este lienzo, de las hipótesis de unos y otros sobre su autenticidad o su vínculo con Jesús de Nazaret, que es la parte más controvertida de este asunto, más allá de todo eso, es un objeto histórico fascinante. Y digo bien, objeto histórico, porque hay constancia de su existencia indubitada desde el siglo XIV, aunque hay muchas pistas que apuntan a que ese objeto ya existía desde mucho tiempo antes. Eso es muy interesante, porque parece que hasta el siglo XIV no encontramos esa documentación donde aparece ya, creo que era en 1353, que era venerado en Lirey, en Francia. Y bueno, ahora haremos un poco ese trazo de cómo puede llegar hasta Francia, cómo podía estar en Constantinople y cómo luego va a llegar a Turín. Y por supuesto tengo que tener en este programa a un buen amigo, escultor sevillano, uno de los más prestigiosos imagineros del panorama internacional, estudioso de la sábana santa. Y muchos habrán visto una exposición que es El hombre de la síndone, donde él plasmó esa escultura perfecta centímetro a centímetro de las marcas que tenía en aquella sábana. ¿Cómo es Juan Manuel Miñarro? Conexión con Sevilla. Muy buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, Nacho. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ya veo que tienes parte de la sábana justamente detrás. Bueno, es un fancímil en reducción que lo vamos a entregar dentro de una semana al Círculo Mercantil de Sevilla en agradecimiento a la organización de la exposición que terminó hace muy poco aquí en la ciudad, que se inauguró el 19 de octubre. De octubre digo yo, sí, sí, no de febrero, se inauguró el 19 de febrero. Y que, bueno, ha sido una exposición que ha pasado de las 22.000 y pico de visitas. Cerca de 23.000 personas han pasado por ella en menos de 15 días. Entonces, en agradecimiento a eso, le vamos a entregar un fancímil en reducción un poquito mayor de la mitad de su tamaño natural. Tiene una buena calidad y al mismo tiempo eso va a quedar ahí en el Círculo Mercantil como recuerdo físico y, lógicamente, incluso visitable para que quede en Sevilla. Bueno, pero es parte de esa sindonología, de esos expertos estudiosos en la síndone ¿cuándo comenzó tu interés por ella? Bueno, yo comencé personalmente, a nivel totalmente individual, solito, a través de un artículo que publicó el diario El Mundo, donde unos científicos de la Universidad de Manchester, precisamente forense, dirigidos por Richard Neves, hicieron un retrato robot de cómo tendría que ser Jesús de Nazaret, cómo podría ser, atendiendo a unos cráneos de unos varones, de unos cementerios del siglo I de allí de Jerusalén. Bueno, en definitiva, aquello me pareció tal patocha, tremenda, y además que eso viniera de parte de universitarios, que yo como universitario que soy no comprendía cómo se podía, de alguna manera, no mirar hacia la iconografía, a esa iconografía que prácticamente desde el siglo V, siglo VI, tiene una unicidad tremenda en ponerse de acuerdo, y entonces no había redes sociales, de cómo podía ser el retrato físico de Jesús de Nazaret. Evidentemente, ellos solamente llegaban, para hacer su estudio comparativo, con esa especie de reconstrucción que hicieron, a tener en cuenta los iconos entre el siglo I y siglo III, que más bien se representaban en sus imberbes, que no tienen nada que ver, más bien parecía un dios pagano, un dios romano o griego, que es el retrato que todos entendemos y aceptamos como que es el retrato físico de Jesús de Nazaret. Entonces, ¿de dónde parte una descripción valiosa o válida que fuera tenida en cuenta por artistas de Oriente y Occidente para ponerse de acuerdo en ese icono? O bien parten de la síndone, o la síndone parte de otra cosa, es decir, el único que puede ser, o que simplemente sea por casualidad, que el rostro de la síndone se parezca a ese retrato que tenemos, de alguna manera, oficializado por el arte, y que tiene una unicidad, ya digo, tanto en Oriente como en Occidente, ¿no? Entonces, por eso empecé a trabajar. Y ya, gracias a esos primeros trabajos, me llegaron a conocerme en el Centro Español de Sindonología por una publicación que hizo ABC, aquí de Sevilla, del retrato que yo hice, un retrato robot, que habían hecho los científicos de Manchester, pero yo con facimiles de la síndone. En aquel momento tampoco tenía yo un acceso a facimiles de calidad, fotografías que me bajé, que me descargué, yo tampoco quería ser una cosa a escala, uno a uno, yo quería ser simplemente un retrato partiendo de esa fotografía. Yo he trabajado mucho en fisonomía, en antropología física, he dado curso para criminólogo sobre reconstrucción facial, he hecho reconstrucción facial, mi tesis doctoral de anatomía, he dado cursos de reconstrucción facial y fisonómica y pastonómica, y entonces yo he trabajado ahí como un escultor científico, y hice un retrato robot. Entonces, a partir de ahí me conocen en el Centro Español de Sindonología, y en el año 2006 me proponen introducirme, participar en el equipo de investigación EDICES, que es un equipo que se organiza en el año 1989, que tengo que decir que llevamos 32 años ya de trabajo consecutivo, muy conectados con el equipo de los estadounidenses, encabezados por John Yasso, al principio muy detrás de lo que se estaba haciendo entonces en Turín y en otros lugares del mundo, y debo decir ahora al día de hoy que este equipo sigue funcionando con el Sudario de Oviedo, ese sí que es el objeto más estudiado por la ciencia, ese sí, no la síndrome, la síndrome ha estado en manos de la ciencia solamente 5 días, 5 días, 120 horas, punto. Todo lo que se ha hecho detrás no vale para nada, porque no se ha tenido el objeto delante, se han trabajado con facímiles de mala calidad. Yo pongo siempre el ejemplo siguiente, yo que me muevo en el mundo de la restauración, y soy profesional también de la restauración, siempre pongo el ejemplo de que si a mí me traen una fotografía de un cuadro de Velázquez y me piden que diga cómo está pintado, yo no voy a poder hacer nada, por muy buena que sea la fotografía del cuadro de Velázquez. A mí me tienen que dejar el cuadro de Velázquez y el suficiente tiempo para que yo haga una trasta de experimentos, que haga un protocolo de experimentos, que saque los resultados, que los contraste, que pueda yo compartir ese cuadro con otros expertos, con otros compañeros, incluso de otras disciplinas, y que todos crucemos después la información. Sencillamente. Eso es lo que hay que hacer con la síndrome, y eso es lo que no se ha hecho. Por lo tanto, todo lo que hoy día se diga, y todo lo que se ha dicho después incluso, y hasta por parte de John Yasso, ya en el Congreso, que fue el primer colegio internacional que se hizo en España, en Valencia, en el año 2012, nos confesó en las noches que nos quedábamos en el hotel hablando con él, que él dudaba ya de muchas de las cosas que había dicho. ¿Qué dudaba? ¿Por qué? Porque no se pudieron repetir prácticamente nada. La fotografía analógica, cuando Barri Suárez nos contaba, y nos decía abiertamente, que él tenía una cámara magnífica, una Assemblat esta que valía un dinero, una cámara de gran formato, pero nos decía, cualquiera de vosotros en vuestro móvil, los que podéis tener en el bolsillo, tenéis más potencia de procesador que lo que teníamos nosotros en el año 78 en el Palacio de los Aboyes. Esto es triste, pero es la realidad que hay. La Santa Fácil sí que se ha estudiado bastante más, incluso Alfonso Sánchez Hermosilla es el médico forense que más lo había estudiado. Bueno, es el actual director del equipo de investigación y además te voy a decir una cosa, el forense que va a poner el microscopio por segunda vez y con calidad de la metodología que hoy hay para estudiar este tipo de cuestiones, que es un tema de medicina legal, no es otro tema. Lo que hay ahí que es tangible y que es sustanciable como materia es solamente la sangre y los fluidos que tienen que ver con cuestiones orgánicas y punto. La imagen no existe. Bueno, y todo el mundo me dirá, ¿cómo que la imagen no existe? Si la imagen se ve. Sí, pero no existe. No se puede sustanciar. Se borra con dimida. Cuando se pone un papel de fiso encima, que eso lo descubrió Jackson, uno lo contó en el año 2012, entonces el paninólogo Van Frey, cuando cogía polen, se llevaba también imagen pegada al fiso. Por lo tanto, ni radiación misteriosa, porque las radiaciones no son misteriosas, las radiaciones son las que son o son electromagnéticas o son corpusculares y ambas sabemos cómo se comportan y cómo se irradian. No es chamuscadura, no es pigmento y yo he hecho pruebas, yo soy artista. Nadie que haya pintado alguna vez sabe, evidentemente, si lo ha pintado sabe que en una tela sin preparación y sin imprimación y sin imprimación no se puede pintar. ¿Por qué? Porque la tela absorbe la pintura y si yo voy a hacer un trazo, el trazo no tiene definición y al mismo tiempo atraviesa las capas de tejido y sale por la otra cara. Cuando le damos la vuelta a la síndrome, que por cierto, no se le ha dado todavía, bueno, se le ha dado hace muy poco, porque ahora ya hay que decir que se ha escaneado por las dos caras. Eso es importante. Se hizo fotografía en el 2008 de alta definición. Nosotros trabajamos ya con facímiles en alta definición, facímiles que lo vemos en pantalla, ¿eh? Todavía no se ha hecho una reproducción. La primera reproducción que se va a hacer de calidad la van a entregar los de Turín, el SIS, se la van a entregar a la... Es una noticia que os doy y además se puede decir entre el día 3 y el 4 de junio se le va a entregar de parte del equipo internacional de conservadores, fundamentalmente los custodios de la síndrome a nivel de conservadores están en Turín, se ha envejecido un lino y se ha hecho una impresión. No entiendo cómo, todavía no lo sé, la tengo que ver para creer, yo soy Tomasito, ¿eh? Tengo que meter Dios la llega. Entonces se la van a entregar al cabildo caderal de Oviedo e incluso se ha abierto ya un escenario de hacer un hermanamiento entre la ciudad de Turín y la ciudad de Oviedo. La primera vez que el SIS, que es este equipo internacional que se creó hace unos años para el tema de cuestiones relacionadas con la investigación de la síndrome, sobre todo su conservación, que ahora mismo lo que más importa es su conservación como objeto histórico, como ha dicho Javier, como objeto cultural, quizás como objeto arqueológico también, pero la cuestión que eso se merece es todo el respeto del mundo, sencillamente nada más que por ese hecho. Bueno, pues sí, la primera vez que se va a reunir fuera de Italia, que siempre se hace a 1 de mayo, coincide con el día de la síndrome, el día 4 de mayo, en este caso va a ser en Oviedo, el día 3 y 4, vamos a estar 3, 4 y 5, se van a dar unas charlas para el equipo de investigación italiano, a mí me corresponde explicarle lo que he hecho en los últimos 6 años de correlacionar la información del sudario de Oviedo, que por aquí lo tengo, facímiles en tela, hay que investigar con facímiles de calidad, no se puede hacer ninguna propaganda de un buen lienzo, de un buen pintor, manejando una mala copia, yo he cansado de ver malas copias de la síndrome, que algunas veces hasta se llevan a exposiciones, y si alguien se hace una idea de lo que la imagen es, simplemente viendo eso, muy mal favor le hacen a la imagen, para empezar la imagen se ve poquísimo, Javier, cuando te acercas a que no se ve nada, nada, es sorprendente, nada, no se ve, pero muchas, enseguida se pierde totalmente, intentar dibujar algo, a mí me pasó la primera vez que intenté hacer un dibujo sobre el rostro, yo con toda mi inocencia, cogí un acetato, se puse encima, y digo, ahora voy a hacer los contornos que también veo, cuando me acercaba, imposible, imposible, es que no hay contorno, no hay direccionalidad, eso es imposible de pintar, una alumna del año pasado, Aurora Ruiz, que además, por cierto, le han dado el premio Maestranza al Mejor Expediente, con lo que me enorgullece muchísimo, que una discípula mía de alguna manera ha llegado a esos niveles, le hice que me hiciera una sabana, que me dibujara un cuerpo desnudo, un modelo, que lo dibujara con frotis de pigmento, es decir, pincel seco, se llama eso, el pincel seco puede dibujar con un esfumato muy interesante, que es lo que vemos en la síndrome, ese esfumato no se puede producir con lo que se llama la pintura, es decir, la pintura ya con su medio, porque entonces en la tela ya sabemos lo que pasa si no tiene imprimación o preparación, se esparce, se funde, se mancha, aquello no funciona, no corre el pincel, entonces ya lo hizo con pincel seco, lo fotografiamos, le hicimos florescencia ultravioleta, todo lo que prácticamente se hizo en el 78, pero hay que repetir, porque hoy día tenemos la fotografía multiespectral, que la vamos a hacer en el Sudalido de Viedo, que por cierto todavía no la hemos hecho y que no me explico cómo no se ha hecho aún en la síndrome, la fotografía multiespectral y la espectral, si eso es lo que se está utilizando para leer los manuscritos del mar muerto, que algunos tenían unas manchas marrones y no se veía lo que había debajo y cuando se hace una fotografía multiespectral sale el texto, ¿por qué no se ha hecho eso en la síndrome? ¿pero por qué no se ha fotografiado por la otra cara, que es donde no hay imagen y es donde pueden estar las manos que estaban manchadas de sangre que manejaron ese cuerpo? ¿por qué no se ha hecho? Porque en el Sudalido de Viedo hemos encontrado las huellas de mano, izquierda de un varón y probablemente una mano derecha de un niño, de una joven o de un joven y dedos, manchas digitales le llamamos porque parece que están provocadas por dedos, dedos que están manchados de sangre porque han manejado el cadáver y donde tocan esos dedos y esas manos manchas de sangre es la parte externa de la supuesta mortaja no dentro de la mortaja dentro de la mortaja lo que está es el cuerpo y una de las cosas que además nosotros aclaramos continuamente ni la sábana santa es una mortaja ni el Sudalido de Viedo tampoco el Sudalido de Viedo Sudarion como dice Juan en griego tiene una mala traducción a nuestro idioma una mala traducción en el francés una mala traducción en el italiano una mala traducción en nuestro idioma y siempre hemos dicho que Sudario es lo que se le aplica a toda la mortaja completa el Sudario es una tela para enjugarse el sudor un horarium que se dice también se puede traducir por horarium y sudera como se decía en arameo una tela del tamaño de una toalla de mano simplemente no es una mortaja es una tela para limpiarse el sudor pero la síndrome tampoco porque una mortaja tiene que tener el cadáver ¿dónde está el cadáver? normalmente una mortaja conserva el cadáver ¿dónde está el cadáver? y como ese cadáver no está adentro quiere decir que alguien se lo llevó y si se lo llevó tuvo que deshacer la mortaja y como es que los coágulos de sangre mantienen los cercos de seroalbumina intactos como si no hubiera sido quitada mecánicamente porque si hubiera sido quitada mecánicamente parte de los coágulos se habrían quedado en el cuerpo pegados otros pegados en la tela eso se deduce pero no se puede ni siquiera desde el punto de vista científico enseñar una hipótesis de desaparición de desintegración de levitación y de tantas otras tonterías como muchas veces se dice cuando la ciencia no puede dar un paso adelante utilizando los mecanismos de la ciencia lo que hay que aplicar es el respeto del silencio y no intentar explicarla como una cosa que hizo un alquimista misterioso un artista misterioso vamos a ver qué procedimiento artístico hoy es misterioso para la ciencia a mí que me lo diga vamos a llevarle la síndrome un día al Museo del Prado a ver si nos la deja Turín y la llevamos ahí con dirección señores aquí os traemos este taller de restauración respetado y excelente que tiene tantas obras de arte en la mano esta pintura misteriosa medieval que tiene un problema de desdigregación porque miren ustedes cerca se está perdiendo la información a los cinco minutos nos van a mandar a la calle ¿por qué? porque no hay pintura y no hay nada que puedan estudiar ni cromatografía de gases ni reflectancia del infrarrojo ni nada de nada de nada no es nada bueno por ahí es por donde había que empezar ¿qué problema hay? que la iglesia no nos deja vamos no nos deja vamos a ver la iglesia perdió la confianza en la ciencia a partir de la datación radiocarbonica porque ahí se saltaron los protocolos todos no se hizo nada bien nada bien ni siquiera la elección de lo que se cortaba fue una decisión sabia porque se tenían que haber revisado las fotografías ultravioletas del 78 para ver que allí en esa zona había una mancha verde inmensa por lo tanto nos está hablando de una anomalía química no la cojas de ahí y además una tela de 4 metros 42 por 1 metro 13 coge una muestrita de prácticamente 3 centímetros que prácticamente los cortes que separaban las tijeras de una y de otra ya variaban en 200 años algunas es que eso no es método alguno para poder tratar nada sobre todo cuando el objeto cuando la muestra está en discusión precisamente porque tiene contaminación y porque además tiene un tamaño enorme que esa parte pudo tener a lo mejor como ya demostró el Ray Rogers que había restos de algorrón de fibras de algodón que había sido retejida tenía lizarina purpurina hidróxido de aluminio que son fijadores de tintes antiguos pero bueno que todo eso la iglesia perdió la confianza en la ciencia y en el año 2012 cuando se terminó el congreso internacional de Valencia se presentó un protocolo nuevo presentábamos 11 laboratorios que ya los tenía John Jackson más o menos seleccionado para que esos laboratorios fueran los que después tuvieran evidentemente dieran el paso de aceptar otra cosa es que acepten muchos laboratorios te van a decir que no ¿por qué? porque una reliquia ¿a cuántos compañeros míos he tratado yo algunas veces de invitarlos a Oviedo para que pongan allí el microscopio para que vean aquello para que lo estudien incluso para algún tema histórico especialista en arte medieval en historia medieval y cuando les hablo del sudario de Oviedo se echan a temblar no es una reliquia de iglesia a mí no me mezclen eso hombre es que es mi prestigio y el mío y el mío también desgraciadamente así que ahí estamos estamos en una situación de que ahora sí que es verdad que el sudario de Oviedo para los italianos y para John Jackson es algo desde el año 2006 prácticamente antes del segundo congreso internacional es un objeto importantísimo ¿y por qué es importante? porque en un momento determinado son dos telas que tienen historias diferenciadas en muchos aspectos incluso el carbono 14 la sitúa en años diferentes sudario de Oviedo dos veces se han hecho las pruebas siglo VI y siglo VII sabana santa de Turín la única vez que se hizo la prueba pues ya sabéis la fecha que dio 1390 1260 1390 por ahí por ahí siglo XIII XIV con esa desviación ¿no? bueno vamos a ver cómo se explica que si una es del siglo VI siglo VII y la otra es del siglo XIII siglo XIV cómo es que las manchas de sangre de la zona de la cabeza de la zona de la nunca y todo eso coinciden hasta un nivel de que hemos encontrado 20 y tantas que coinciden perfectamente no por forma perdón no porque la forma es lo que mucha gente piensa por forma se pueden parecer muchas manchas entre sí aunque sean distintas o devengan de distintas cabezas de distintas heridas la distancia en la que están los puntos maculantes no la forma hemos encontrado que cuadra y cierra perfectamente ¿cómo es posible? ¿cómo es posible? pues vamos a decir que es por casualidad bueno hoy día no la casualidad pues se maneja de una manera una palabra que la no sé la maquilla bastante alzar el azar el azar lo que decía Hawking en el libro del gran diseño la nada por azar y por gravedad da lugar a millones de universos eso es la mayor tontería que puede ser un científico y es una pena que lo dijera un hombre como él pero en fin ya estaba vendido al público de alguna manera la nada por gravedad no puede dar nada porque resulta que la materia es lo único que establece la gravedad y la nada no tiene gravedad pues cosas de ese tipo en las que en un método determinado son bárbaras y se han dicho desde la síndrome pero muchísimas ¿no? ¿verdad? y entonces lo que pasa ahí es eso que estas dos cosas en un método determinado coinciden ¿será por azar? bueno pues será por azar pero coinciden entonces ¿cómo pueden ser de épocas distintas? pues si coinciden que han estado juntas alguna vez ¿en dónde? con un cadáver ¿y con qué cadáver? pues con un cadáver que ha sufrido fragilación coronación de espinas etcétera ¿y eso dónde pudo ser? pues realmente en Jerusalén es muy curioso que cuando se utilizó el espectrógrafo para la zona de la frente vamos nosotros vamos a hablar de la cara RD la cara RD la que está en contacto ya después con el suelo cuando ese cuerpo lo pone en discúbito pronolateral derecho la reconstrucción de hecho de los hechos que se han hecho los forenses en Oviedo es verdaderamente de ese sí y si estamos viendo películas de esas sabemos que como haya una tela que tenga manchas de sangre con la cual se haya trasladado un cadáver etcétera aunque no tenga imagen porque el usuario de Oviedo no tiene imagen los forenses son capaces de llevarte a la cárcel y evidentemente esa reconstrucción de hecho dice que este cuerpo estuvo en un momento determinado en posición vertical después pasó a posición horizontal hay una secuencia de coagulación de sangre se calculan los tiempos incluso y estuvo de cúpito y de los pornos lateral derecho con la frenta clavada en el suelo toda la frenta llena de sangre la sangre atraviesa las capas de tejido y llega a la parte externa la parte externa está en contacto con la tierra de Jerusalén que es lo que pasa cuando se pone el espectrógrafo en esa zona que da lugar a una especie de calcita que no es para nada parecida a las que hay en los montos de Asturias ni con la que está hecha la cadera de Oviedo y sin embargo pertenece al tipo de calcita que podemos encontrar en Jerusalén que casualidad no es verdad otra cosa fruto del azar que pone a esa tela en Jerusalén esto es lo que hay o sea los datos que vamos encontrando son simplemente datos que van llevándonos en una dirección encontrar una contradicción importante 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 como para tirar todos los experimentos que es lo que se ha hecho mucho o se intentó hacer con la sábana santa si sale el dato de que el carbono 14 es de esta época entonces quiere decir que todos los 300 experimentos que hemos hecho no valen ninguno esto es falso y se acabó eso es lo que se hizo con la síndrome eso es verdaderamente irracional ningún científico tira la papelera 300 experimentos porque solamente uno le dé un dato que se descuelga del resto eso es una absoluta barbaridad o bien hay que pensar que el científico es tan tonto que ha elegido un montón de experimentos que no le valían para nada cuando tenía un experimento que era totalmente inequívoco pues aplícalo desde el principio y no haga 300 experimentos en balde bueno pues espero que algún día algún día que no lo creemos yo creo que la ciencia nunca va a demostrar nada sobre la síndrome porque no podemos reproducir la imagen yo he intentado muchas maneras de reproducirla ¿te acuerdas Javier? lo que hicimos aquí en el taller con el relieve lo interesante que fue pero usamos un relieve para que no se distorsionara y salió esa carita del niño pero claro había una quemadura cuando le encendíamos la luz negra en el cuarto oscuro veíamos que esa quemadura se veía muy bien con la luz negra evidentemente las quemaduras son fluorescentes a la luz ultravioleta exactamente como no son las quemaduras de la síndrome pero no la imagen pero ahí partimos de un problema básico que es muy interesante después de todo lo que has contado y es que la imagen del hombre de la sabana santa no se formó como deducimos que se pudo haber formado es decir con la tela envolviendo un cuerpo humano la tela en el momento de formar la imagen estaba en tensión es una imagen proyectada y eso nos saca también mucho de la imagen de la idea tradicional tendría que estar apoyada bueno colocada sobre el cuerpo no debería estar encima de lo que es la propia carna entonces estaría completamente distorsionada con lo que es la figura física exacto si hubiera sido una imagen de contacto es decir si el cuerpo con el volumen que debería de tener que además el volumen se deduce fijaros no hay impronta lateral de nada o sea ese cuerpo tenía un volumen compatible con el volumen de un cuerpo humano porque la distancia que hay entre la mancha o sea la mancha o imagen que vemos de la nuca con la que vemos de la frente esa separación que hay en la síndrome que no tiene imagen incluso no tiene ni sangre resulta que equivale a la distancia picraneal de una cabeza de un varón bien desarrollado por lo tanto ese cuerpo tenía volumetría hay manchas en el codo que son de sangre y la sangre sí se ve afectada por el aplanamiento de la sábana pero el cuerpo no se ve afectado por eso para nada solamente la longitud del cuerpo las piernas crecen unos 10 centímetros cuando yo hice la reproducción del cuerpecito este pequeñito que para eso tuve que hacer un dibujo sufridísimo porque no podía dibujar encima de la síndrome por lo que antes os conté pero sí manteniendo ciertas cuestiones de geometría muy complejas a través de la geometría proyectiva con la geometría proyectiva hacemos dos cosas primeramente la sangre se ve afectada por lo que es la deformación proyectiva que sufre la tela cuando envolvió un cuerpo que tenía volúmenes y que tenía las piernas en flexión la cabeza caída hacia adelante los dosis lumbar sifosis cervical en fin todo lo que los forense a mí me cuentan yo no soy para eso me viene muy bien la pertenencia al equipo de investigación estar con ellos evidentemente tuve que usar dos elementos geométricos primeramente la imagen que veo distorsionada extendida y tal pero la sangre afectada por esa distorsión tengo que medir la distancia que hay entre los puntos de sangre saber los que están en la frente hay uno está claro que está en la frente hay uno que está en el tarso seguro que está en el tarso hay otro que está en el empeine del pie parece que está en el empeine del pie y eso el costado tiene otro parece que está en el costado bueno eso se extiende por lo tanto se extiende las manchas de sangre pero no el cuerpo sin embargo podemos restituirlas hasta que la distancia esté más o menos en relación a la proporción que deducimos del cuerpo partiendo del módulo de rostro porque el rostro sí que se puede medir es lo único en la síndrome que se puede medir ni se pueden medir brazos ni se pueden medir piernas ¿por qué? porque están distorsionadas sin embargo no hay distorsión transversal esa no existe lo que es el efecto Mercator la máscara de Agamenón ¿os acordáis de la máscara de Agamenón de Noro? ¿eh? como las orejas están en el sudario Oviedo hay distorsión de eso pero en la síndrome pero eso es porque está proyectado efectivamente es decir esta imagen está proyectada sobre un lienzo en tensión es como si le hubieran hecho un retrato para que la sábana fuera un objeto de exposición perfecto sí porque tú que has estudiado el sudario de Oviedo sabes que el sudario de Oviedo sí que tiene toda esa distorsión es decir ese sudario cubrió dudablemente el rostro de alguien ensangrentado pero la sábana santa no y eso bueno bueno ¿cómo lo explicamos? ¿qué hipótesis podemos manejar ahí? la sábana santa cuando cubrió el cuerpo lo primero que se forma son las manchas de sangre y esas sí tienen distorsión por lo tanto hay dos momentos diferentes hay un momento en el que hay distorsión que son las manchas de sangre que se me han interpretado mal porque las que están en el pelo se decían que están en el pelo y están en la cara no en el pelo no claro cuando la sangre llega el cuerpo tiene toda su volumetría detrás de eso se produce la imagen y cuando se produce la imagen no sabemos qué es lo que pasa probablemente es que no sabemos qué es lo que pasa no lo podemos explicar pero hay un registro de las partes internas tenemos los dientes los alveolos dentales tenemos el dedo pulgar de la mano izquierda que se ve debajo de la mano tenemos las vértebras lumbares discos intervertebrales tenemos estructuras internas y eso no lo podemos explicar entonces ¿se formó la imagen en dos tiempos? en dos tiempos vamos y la imagen no la sangre llega en el primer momento la sábana la síndrome lo que llega por contacto llega con los fluidos eso llega por contacto la imagen no llega por contacto no se puede incluso ni decir que fuera una proyección porque una proyección ¿de qué? ¿de qué? ¿de luz? ¿dónde? ¿no? para empezar no es fotografía ¿por qué? no es de luz refleja cuando se ve la síndrome y alguna vez se ha dicho esto es una protofotografía no ¿por qué? porque una fotografía se produce porque yo ilumino el objeto el objeto refleja luz que llega a un soporte que está preparado para recibir la luz y entonces el objeto se le ve en las sombras propias y arrojadas en el cuerpo de la sábana santa tú no puedes decir ¿dónde está el foco? el foco que lo iluminó ¿dónde está? no, no hay varios focos no hay ninguno no, no hay un foco sobre el rostro que es diferente al foco del cuerpo pero tú lo has dicho porque la sábana está más cerca de la superficie del rostro porque el rostro tiene menos volúmenes está más lejos por ejemplo en el abdomen está más lejos en otras partes y esa relación de distancia es perfectamente proporcional de los puntos de intensidad de imagen con respecto a la distancia de la tela al cuerpo y por eso atribuyéndolo a eso unos valores se puede restituir en tres dimensiones cuando hacemos por ejemplo una cosa que es muy sencilla que es hacer una fotografía en la que se hace un equilibrio la ecualizada la fotografía ecualizada de la síndrome incluso con una mala foto de ella con una mala reproducción te da relieve bueno y en un restituidor analizador de imagen que fue lo que en el año 77 motivó el STUR motivó el estudio de investigación fue que se le ocurrió a Jackson y a Hamper una de las fotos que tenía él que se había mandado no me acuerdo quién él la introdujo allí a ver qué pasaba porque estaban analizando las fotografías que venían de Marte para el tema de la topografía del planeta fotogrametría se llama eso en fotogrametría se utiliza un analizador de imagen o restituidor que eso lo he utilizado yo precisamente cuando en el año 2000 hice la reproducción de la Virgen del Buen Aire para el seminario metropolitano de Sevilla porque tenía que quedar el original donde hoy es el edificio de la Junta de Andalucía bueno pues la fotogrametría de aquello devolvió inmediatamente un rostro compatible con el relieve de un rostro humano eso no pasa ni con el mejor cuadro de Velázquez ni con la mejor fotografía que tú que tú veas porque nosotros normalmente nuestra intensidad de luz en una fotografía no depende de la distancia nuestra a la película depende de nuestra distancia al objetivo y del foco que la está iluminando y resulta que la síndrome la relación de intensidad de imagen tiene que ver con la distancia del cuerpo a la tela y por eso en la cara está aplanado de alguna manera y sin embargo lo que convierte a la sábana santa en objeto de interés internacional mundial es cuando se le hace la primera fotografía en 1898 y cuando Secondopía se da cuenta de que para ver la imagen hay que fijarse en el negativo no en la imagen al natural sino en el negativo que es donde por contraste se ven todas las características eso lo convierte en algo muy próximo digo a la síndrome a los mecanismos de la propia fotografía efectivamente claro porque es el negativo entonces lo que estamos viendo es la proyección de ese negativo no es tan descabellado pensar en eso es descabellado porque no hay inversión lateral la inversión lateral es absolutamente necesaria para una fotografía y para un negativo en el negativo no solamente se da la inversión del claro oscuro se da también la inversión de la lateralidad la izquierda se transforma en la derecha y la derecha en la izquierda en la síndrome no la derecha está en la derecha y la izquierda en la izquierda se gira el frente cuando lo giramos para verlo pero ¿cómo sabes tú cuál es la derecha del hombre de la síndrome y la izquierda? se sabe perfectamente porque tú pones un cuerpo lo pones en la sábana el hombro derecho está en el derecho el izquierdo está en el izquierdo y cuando lo cubres pero tú lo ves en una imagen no ves al hombre de la sábana no sabes cuál es el derecho y el izquierdo claro que lo sé porque la imagen que deja es la del cuerpo si fuera una fotografía si fuera de contacto lo que deja el cuerpo no se cambia esto no se da la vuelta hay una cosa de geometría que cuesta mucho trabajo de alguna manera que mucha gente la vea y eso es una de las cosas que obstaculiza mucho cuando después intentáis explicarlo como tú estás haciendo ahora no está invertida la lateralidad la llaga está en el costado de la derecha y la vemos en la izquierda cuando le damos la vuelta a la sábana para verla y otro error que se comete que yo estoy trabajando ahora con la imagen no con el negativo pero si la llaga la utilizas como elemento distintivo es porque tomas como parte del relato los evangelios no, no, para nada en los evangelios no habla de la derecha ni de la izquierda en los evangelios no dice nada ni de derecha ni de izquierda para nada no se dice nunca incluso para lo antiguo el corazón estaba en el centro lo que pasa aquí la impronta no hay duda tenemos el pie derecho y tenemos el pie izquierdo tenemos la mano izquierda tenemos la mano derecha y la imagen de la sábana sin fotografiar no está inversa lateralmente no hay lateralidad invertida claro, oscuro, invertido sí señor como si fuera un negativo fotográfico por eso cuando se fotografía sale el positivo pero no es completo después ese hombre tendría que tener el pelo tendría que ser el mismo con lo que la piel cosa que evidentemente tampoco se entiende pero simplemente la inversión de la lateralidad eso es básico una imagen de una fotografía es una imagen virtual y esa imagen virtual está invertida es especular y se invierte y cuando la positivamos se pone derecha otra vez y se pone derecha la luz y se pone derecha la sombra y se pone la izquierda la izquierda y la derecha la derecha pero la imagen de la sábana eso no pasa por lo tanto está descartado totalmente que eso pueda ser una proyección fotográfica aparte de la gran complicación que indicaría bueno hay que ver tengo ya fotografías tengo de lo que hace alguien que hace una fotografía de un cuerpo entero se ve perfectamente donde está el foco las partes que reciben sombra y no tienen nada que ver y aparte de eso otra de las cosas que os quería decir que es muy importante no hemos empeñado desde la época de la primera fotografía y continuamente más porque fue ganando en calidad la fotografía y cada vez se veía mejor y no hemos empeñado en darle la vuelta a la imagen siempre es decir en fotografiarla para tener un positivo no señor lo que tenemos que estudiar allí es ese negativo ese negativo que tiene una inversión del claro oscuro tiene información tridimensional y eso es la única definición que permite en el mundo concretamente de la escultura que lo entiendo muy bien es molde lo que claramente vemos nosotros en la imagen sintónica o la imagen somática es el negativo tridimensional por lo tanto vemos el hueco es curioso si lo pudiéramos inyectar o sea un vacío o sea es claro es el vacío es el molde si sabéis lo que es un molde pues eso es entonces yo ahora estoy trabajando con el molde yo no estoy trabajando dándole la vuelta la síndrome no necesita fotografiarla vamos a ver imagínate a mí me traen el cuadro de velas que volvemos otra vez a esa historia me traen el cuadro de velasque yo le hago una foto para estudiar la foto pero no la positivo la dejo en negativo y el trabajo con el negativo ¿a quién se le ocurriría? a nadie ¿no? ¿qué es el cuadro de velasque? ¿positivo o negativo? de construcción es positivo entonces ¿para qué le voy a dar la vuelta? la construcción de esa imagen ahí se produce como sea que no sabemos cuál es el mecanismo realmente pero sí sabemos lo que no es eso lo tenemos clarísimo pero cada vez más claro incluso es lo que es ¿por qué le damos la vuelta? ¿por qué le queremos hacer una foto para verla más realista? evidentemente gracias a la fotografía los artistas empezaron a comprender mejor cómo se veía aquello nada más que hay que ver la copia que hace el pobre Alberto Durero en el año 1516 que intenta copiar lo que ve y se vuelve absolutamente loco porque en algunos casos la luz la pone donde él cree que debe de estar como pintor que es y en otros casos sigue el dictamen de lo que ve lo que le sale es un muñeco no lo entiende claro si Durero hubiera visto una fotografía la de secundopía o la de mejor ya después las que se hacen en el año 34 31-34 pues no se habría dicho ahora sí que lo entiendo veo los ojos cerrados veo la luz en su sitio claro es que es mucho más fácil trabajar sobre la fotografía de la síndone porque claro te está dando un positivo real te está dando un positivo óptico y como es un positivo óptico pues entonces se ve todo de puta madre con más detalles y si hacemos también y eso que y eso que en época de Durero probablemente la síndone se veía muchísimo mejor que la que la que vio secundopía y no digamos ya la que has visto tú es posible lo que pasa que no es una cosa que se sepa con seguridad no sabemos hasta qué punto la imagen se está degradando en un sentido o en otro eso no lo sabemos porque no sabemos de qué está constituida si supiéramos de qué está constituida lo que se está haciendo ahora precisamente desde el año 2002 que se restauró cuando se le quitaron los remiendos cuando se pudo planchar un poquito bueno yo tengo mi bueno yo soy uno de los que piensa igual que algunos de los científicos italianos y Jackson también era otro que todas las aspiraciones que se hicieron allí las microaspiraciones lo que han hecho es revolver toda la información todo eso está metido en botecito Hebel Rai tiene montones de hilos de la síndone que yo no sé se dedicó durante el tiempo que pudo y cada vez que tuvo tiempo de quitarle hilitos nosotros tenemos hilitos pero no vale absolutamente para nada de que Hebel Rai no haya dado un hilito yo te puedo dar más muestras Tulín te puede dar más y de qué me sirve a mí hay cadena de custodia para nada entonces nuestro equipo está totalmente prohibido coger muestras por más que no la dé el propio papá para hacer nada absoluto pero que ya te digo nosotros estamos trabajando ahora con la imagen de la síndone con la síndone no estamos trabajando estamos trabajando con facímiles por supuesto no lo fotografiamos para revelarlo porque no nos interesa nada la realidad es la que es y tiene información tridimensional eso sí es verdad tiene estructuras internas que no se explican por un simple contacto con un cuerpo y entonces no hay manera de explicarlo la teoría de Jackson es una teoría que deduce en base a esos datos lo que ha pasado allí y allí lo que ha pasado es que la sábana es la que ha caído a través del cuerpo ni más ni menos que en un momento determinado la gravedad dejó de actuar y en otro momento determinado lo que es la fuerza electromagnética en vez de comportarse como repulsiva se comportó como atractiva oye yo he de decir he de decir que Juan Manuel estoy anonadado absoluto yo creo que nunca he estado tanto rato callado en un programa estoy alucinando conmigo mismo pero es que es un masterclass claro digo ¿qué pregunto? ¿qué digo? no digo nada yo simplemente escucho pero claro hemos hecho bueno hay una pregunta yo tengo una pregunta Nacho que me parece que es una pregunta observación en realidad después de escuchar todo lo que nos has contado Juan Manuel que es brillante y que nos sitúa un poco en este en este debate en torno a la síndone me queda claro como punto de partida que las únicas observaciones directas de la síndone con propósito científico fueron aquellas 120 horas del año 78 que el único el único análisis científico sobre la materia de la síndone fue el carbono 14 que dio lo que dio es decir podemos pelearlo pero dio lo que dio habría que hacer más pero la pregunta es la pregunta la pregunta es entonces para resolver el enigma de la síndone lo que queda en evidencia desde el año 88 hasta ahora es que nuestro obstáculo es la iglesia es decir es la iglesia la que como dueña del objeto no permite que se haga ningún análisis en condiciones transparentes y que nos saque de dudas sobre lo que tenemos entre manos es verdad Javier pero estamos en el camino nos ha costado 32 años estar en el camino el equipo español hace unos años cuando yo entré en el 2006 para yo para la gente de Turín cuando ya empezaron a conocerme cuando empecé a participar en el primero en el congreso internacional del segundo congreso internacional del sudario Oviedo después las convenciones que hemos hecho después en el congreso internacional del año 2012 cuando empezamos a conocerme me decía este escultor es un escultor interesante nosotros también tenemos a Matei ¿sabes lo que le dicen ya lo que le dijo lo que le dijo ya la última vez Alfonso el año pasado en la reunión telemática que tuvimos ya ambos dos años que no podemos reunirnos ya le dicen hombre miñarro no tiene nada que ver con Matei nada que ver con Matei bueno es que no tiene nada que ver es que lo que hace Matei es una interpretación artística yo buceo dentro de la información que me dan a mí los forenses los que me dan los miembros del equipo eso es una cosa muy importante pero es que también buceo desde una desde una posición que ya no sé por las condiciones de que yo iba a hacer medicina y no lo hice en cuestión de un mes me decidí por Bellas Artes pero yo toda mi vida está relacionado con la medicina con los médicos con los compañeros míos que hoy día a lo mejor sería yo compañero de ellos en un hospital y a lo mejor estaría de cirujano de traumatólogo no lo sé no lo sé lo mismo de forense también no me gusta tanto la medicina forense la antropología física me encanta y tengo de libro de antropología física y bueno y esa es mi realidad entonces mi realidad es la que es y yo cuando me he acercado al lienzo lo primero que me acerque es como artista no dicen que esto es una obra de artista pues voy a ver de qué manera la puedo hacer de qué manera entonces claro yo lo que le pedí cuando empecé en el equipo de investigación yo quiero facimiles de calidad no te preocupes que a través de Turín a través de nosotros vamos a intentar conseguirte facimiles de calidad quiero información de calidad quiero escala 1 a 1 vamos a ver que la escala 1 a 1 en el ciudadano de Uyedo hicimos un calco claro pero lo hice yo allí que me dejen y a la síndrome que yo haga el calco ahora les he pedido a Turín que me manden que me la van a mandar porque no sé cuándo lo voy a recibir la parte de la nuca pero de la nuca que está por fuera no de la nuca que está por dentro que es por donde sale la sangre por donde sale la sangre se forma una mancha que no tiene nada que ver por donde la sangre entra que se filtra esa la quiero comparar por donde sale la sangre en el sudario de Uyedo que esas son las que tengo que comparar porque ya he comparado la parte interna ahora tengo que buscar la parte externa eso es lo que tengo que buscar ahora y no me vale una fotografía ojalá es que no hay más remedio Javier lo que yo no puedo es trabajar con malas fotografías con fotografías que me dicen que está a la escala 1-1 que me dijeron eso en el sudario en el 2006 cuando me dieron los primeros facímiles y cuando ya fui yo allí a Oviedo y me tocó el rato que estuvimos allí trabajando lo primero que le dice a Felipe Felipe ¿puedo tomar una medida aquí? eso hombre es que tú quieras coger esto ya sabes ponte los guantes aquello con un respeto y bueno como hay que ser las cosas en la vida y como científicos hay una escena que es muy curiosa no sé si la habéis visto alguna vez cuando están los que están recortando para la muestra el carbono 14 están recortando la muestra en la síndrome que hay hasta vídeos de eso que muchos los han quitado del medio porque allí estaban algunos con guantes y hay uno del equipo italiano que está con el codo apoyado encima de la sábana vamos a ver ¿de qué estáis hablando? por un lado mucho escrúpulo y por otro lado ¿estáis haciendo esto? bueno estas son las cosas nosotros ya te digo bueno pues en aquel momento yo pude hacer una comprobación le dije Felipe mira el facimile que yo tengo no me cuadra y si no te cuadra digo tiene una desviación de 5 milímetros dice hombre pero una desviación de 5 milímetros digo una desviación de 5 milímetros en una tela que además se va a desviar continuamente aunque yo tenga el sudario de verdad este facimile que tengo aquí esto es un escáner que hicimos del sudario de Oviedo que lo hicimos por la universidad de Oviedo lo hicimos en el 2007 con ese escáner después un compañero de la universidad de Sevilla me lo ha montado porque ese escáner era en formatos A4 me lo ha montado que eso ha sido un trabajo informático impresionante porque la resolución de esto es que cualquier ordenador te lo bloquea entonces trabajando con un ordenador de estos que trabajan los diseñadores de una memoria RAM extraordinaria y una tarjeta gráfica tremenda me consiguió sumar todas las imágenes y hacerlo por las dos caras esto lo tengo yo facímil y lo tengo por delante y por detrás porque este problema es doble en la síndrome porque nunca se le ha dado la vuelta hombre porque tenemos la imagen pero vamos a decir la imagen no se puede estudiar no se ha escabezones si no se puede estudiar ¿la hemos podido reproducir en laboratorio? no Galaxcheli hizo una barbaridad que es coger una tela y hacer una impronta frontal porque no se atrevió con las dos improntas y ahora hace una cosa con los pigmentos que son tierras que son minerales que pueden ser los que se utilizaron en la edad media yo también utilizo tierras entonces cualquier que analice mi obra puede ser de la edad media a ver si yo estoy viajando en el tiempo entonces hace una cosa eso lo cuece ahora en un horno dice para envejecer los pigmentos vamos a ver Galaxcheli los minerales tienen miles de años ¿tú qué vas a meter mineral en el horno para envejecerlo más todavía? esas son las barbaridades que hay que aguantar sobre esto vamos a ver yo esto no es que lo defienda yo lo que defiendo evidentemente es que sobre esto se abre sin conocimiento y de esto se habla sin conocimiento de nada muchas veces sin conocimiento de la fotografía del que se tiene que tener bueno pero tenemos tienes toda la razón pero es verdad que hay muchos de la geometría de la medicina legal mucha claro mucha declaración sin fundamento de gente que no ha estudiado la síndone propiamente dicha casi nadie ha estudiado la síndone como tú has dicho en su aspecto material pero hay dos cosas que a mí me desconciertan de todo este debate y es por un lado lo que dijo el carbono 14 en el año 88 de 1290 a 1310 para la síndone y lo que ha dicho el carbono 14 respecto al sudario de Oviedo siglo VII o VIII es decir el carbono 14 es nuestro peor enemigo en ese sentido pregúntale pregúntale a un arqueólogo a ver si el arqueólogo data por carbono 14 las telas te dice que no ¿por qué? porque una tela no tiene densidad vamos a ver una tela es lo que es esto fíjate la densidad que tiene bueno tiene que estar muy contaminada de la de gente que ha pasado también por encima los que han estado respirando no han estado tocando esto no ha estado bueno el sudario de Oviedo está más limpio que la sábana porque ha estado siempre metido en un arca es la historia de un arca no es la historia de una tela que se ha manejado no ha tenido nunca interés para nadie como no tiene una imagen nadie lo comprendía sudario en Dominia y metido en un arca se ha llevado años, años y años siglos se ha llevado probablemente metido en un arca y no tiene prácticamente ni contaminación de polen para empezar el polen que estamos investigando nosotros es el pegado a la sangre que lo hemos encontrado en el sudario de Oviedo mira por donde el ericrisum y que es el ericrisum pues ya lo describe Plinio el joven el perfume dioscorides también el perfume de los entierros de los reyes ¿cuánto vale un botecito de ericrisum hoy? 5.000 euros un bote del tamaño de las muestras que nos dan en las perfumerías 5.000 euros ¿cuánto valía eso en la época de Jesús de Nazaret? probablemente más que el oro no, más que el oro pero cuidado Juan Manuel el perfume de los reyes perfecto pero eso no quiere decir que sea el entierro de Jesús de Nazaret a lo mejor era el entierro de Don Pelayo o de un rey astur quién sabe claro, quién sabe es decir puede ser evidentemente el caso es que la síndrome probablemente es la ericrisum te das cuenta de lo que estamos hablando es que tenemos un lienzo que tiene un problema enorme de datación que tiene un problema enorme de comprensión que tiene etcétera y hay otro que puede estar perfectamente relacionado con él el primero que se dio cuenta de eso fue Giulio Ricci que era vaticanista que era estudioso de la síndrome pero también estudioso del evangelio de Juan y un día pensó en la década de los 60 a ver si eso que hay en Oviedo que se llama pañolón de Oviedo tuviera que ver con el lienzo que Juan menciona en su evangelio y entonces se desplazó a Oviedo aquí ellos se lo enseñaron se lo enseñaron como lo enseñaban en Oviedo en posición vertical por la cara que está más limpia que no es precisamente por la que estuvo en contacto con el rostro ensangrentado y él cuando vio aquello le dio la vuelta y dijo no esto no es así esto es así nosotros le decimos que Ricci dio el giro copernicano al sudario y a partir de ahí hizo así identificó unas manchas que dijo esto cogió un metro que llevaba lo midió dice 23,4 y hui eso fue lo que dijo Ricci en el año 103 produjo un libro que es sobre Jesús de Nazaret y es la primera vez que él relaciona la existencia del sudario de Oviedo y dice que coincide con las manchas de sangre de la síndrome es el primero que lo relaciona entonces a partir de ahí es cuando ese libro llega a mano de Guillermo Hera y Guillermo Hera dice esto pues esto está en Oviedo no sé cuánto no sé qué y fue cuando se empezó y se constituyó el equipo de investigación de DICEN a partir de ahí gracias a Ricci Ricci fue el que se dio cuenta entonces los italianos ni en el año 83 siquiera ni a partir del año 94 y cuando hemos tenido la oportunidad del equipo de investigación participar en dos congresos internacionales de paleopatología forense que el último fue en el 2018 que presentamos una cosa que en el sudario de Oviedo también hemos encontrado en la zona que cayó sobre el homóplato derecho por la parte de atrás que es una mancha de sangre que tiene que ver con un derrame cadavérico mientras que todas las que tenemos en la cabeza alrededor del perímetro del cráneo es de origen vital eso es interesante ese cadáver lo que hace es derramamiento de sangre y el otro sí que tendríamos la sangre normal la relación con la lanzada efectivamente eso fue lo primero que pensamos esto puede estar relacionado con la lanzada bueno pues si es así ¿en qué parte cae? esto en el sudario de Oviedo sería sobre la escápula derecha vámonos a la imagen dorsal de la síndone la imagen digital de alta definición que eso en una pantalla Javier es alucinante puedes empezar a ampliar y ver donde hay una mancha que no es sangre que es de cera y parece sangre que muchas veces es de cera que es de cera que es patriarca que unos 10 cent clear y que lo alrededor del fútbol eso en la pantalla el cobre de la piedad en el cambio de búsleo que si medas sabe que a los房بل alucinante tenía que de una pince que Gracias. 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 No permite escogiendo la tradición más difícil y, por tanto, más probable, no permite la existencia de una Sábana Santa. Ahora bien, si la gente dice, yo no hago caso a la tradición de hechos y me tomo la tradición de los Evangelios, yo le digo, allá, usted. Pero el historiador independiente, cuando se encuentra con dos tradiciones, tiene la obligación de escoger la más difícil, es decir, aquella que no pudo ser inventado. Es fácil que se inventara una sepultura honorífica y es muy improbable que se inventara una sepultura en una fosa común. Lo más improbable es lo más histórico, puesto que existen las dos tradiciones. Bueno, Darío, tú como doctor en Historia Medieval también tienes que contarnos cosas, tu visión, ¿qué opinas sobre todo esto? Bueno, yo creo que con el testimonio de Antonio ahora ha podido como quedar ya zanjado, pero yo creo que estamos tratando sobre una reliquia, es decir, sobre el objeto, que el entorno histórico, religioso que hay detrás de él, evidentemente tiene un peso muy grande, pero es un objeto. Yo creo que lo que ha dicho José Manuel Miñarro ha sido apabullante, le hemos dejado de hablar porque la verdad que estaba dando una serie de datos que yo creo que es apasionante, sabe muchísimo, pero hay algunas cosas que yo creo que el propio José Manuel nos podría explicar con respecto al sudario. Hay algunos elementos que a mí me parecen interesantes y es que, Juan Manuel, es que el propio sudario, que está tomado en negativo, en realidad... ¿El sudario se refiere a Oviedo? No, me refiero al de la Sabana Santa. Cuando hablo de la... La imagen tiene inversión del claro color. Estamos hablando de que en realidad no solo es la sangre lo que marca esa imagen, aunque no queramos reconocer que hay una imagen, no vamos a hablar de imagen, ¿vale? Pero en realidad no solo es la sangre o la supuesta sangre lo que hay en lo que marca, ¿no? Sino también hay una serie de elementos de un color más pajizo que algunos han atribuido en las primeras investigaciones a que pudo ser fruto de esos primeros gases que se emanan, ¿no? Cuando alguien de un cadáver, ¿no? En realidad estamos hablando de que si esto es así, yo puedo entender que la iglesia se haya puesto de lado para poder dar una explicación realmente real o poder autorizar a que la haya, ¿no? Porque de ser así, estuviéramos hablando de que es muy probable de que el cuerpo que se descompuso y que fue cubierto por la Sabana Santa, pues no fuera durante unas horas, sino de varios días. Y a todos nos cuesta poco recordar que según los evangelios, Cristo resucitó al tercer día. De modo que tener un cuerpo durante varios días implicaría que esa resurrección estaría puesta ante la de juicio. Esto es una cuestión... No se debe mezclar esto con el tema histórico de Jesús de Nazaret. No se debe... Los hechos que se estudian aquí es que ahí hay un cadáver y no hay duda que es un cadáver porque tiene una herida que no es compatible con la vida, que además manifiesta en su morfología que es una herida post-mortem, que no se puede producir una emanación de sangre porque coagularía si fuera una emanación vital y no lo es. Y entonces tiene esa especie de no cerco, en su fluido. Está en estado de rigor pleno, pleno rigor mortis, un rigor que no puede durar tres días, un rigor que se puede establecer muy violentamente en el momento de que hay una muerte como esta, que es una muerte con fiebre alta, muchísimas heridas, un sufrimiento tremendo muscular por la respiración, etcétera. Así se le atribuye a un crucificado, que es lo que parece que se ve allí porque las heridas de clavo son indudables. Después tiene todos estos demás elementos que coinciden con el tema de la pasión de Cristo. Entonces, evidentemente, no hay ninguna manifestación de gases cadavéricos, es decir, no hay putrefacción alguna. Los coágulos de sangre están completos. Cuando se ilumina la sangre de la síndone, se hizo solamente una vez, ¿eh? Se debería de hacer más veces. Se iluminó con luz ultravioleta. Antes he dicho que las quemaduras son fluorescentes, pero los cercos que hay alrededor de los coágulos vitales también son fluorescentes. Y ese color pajizo que realmente hay alrededor de... El color pajizo es, vamos a ver, el color del lino, vamos a ver, el lino de la sábana. Que no es el mismo que los bordes de la sábana, es decir, que estamos hablando de lo que está sobre el, lo que estaría sobre el cuerpo. Es una tela que tiene franjas de distintos tonos, que tiene manchas de agua, evidentemente, que tiene chamuscaduras leves alrededor de las chamuscaduras que perdieron, que nos hicieron perder información, porque de hecho los brazos desaparecieron en el incendio en 1532, y entonces todo eso es una tela sucia, vamos a ver, no esperemos una tela de lino comprada en el corte inglés. Una tela sucia con un rojo. Cada bobina de ese lino está blanqueada con saponaria, borbobina independiente. Por eso la sábana se le ve en franjas de distinto color. Eso solamente se hacía bobina a bobina, independientemente hasta el siglo IV después de Cristo. Después ya se empezaron a blanquear y con saponaria. Y las pruebas hechas con saponaria, precisamente por el doctor Baima Bolones, de tejidos blanqueados con saponaria de lino, al cual después le pone sangre, la sangre permanece muy roja. Es muy curioso, porque muchas veces ha dicho, no, la sangre de la sábana santa es imposible, que sea sangre humana, que sea sangre completa, que eso tiene que ser algo de pintura o pigmento rojo, óxido de hierro, etcétera, etcétera, porque la sangre si es muy antigua, no puede ser roja. La sangre, evidentemente, la sangre tiene una alta afinidad con el oxígeno y sabemos que se pone marrón. La sangre del sudario de Oviedo tiene un color bastante café con leche, bastante deslavada, como decía Ambrosio de Orellana cuando se la describe, le describe el sudario de Oviedo a Felipe II, majestad, la sangre está como deslavada. Y debo decir, un pecador tan grande que no veo imagen alguna, claro, ¿por qué? Porque Felipe II conocía muy bien la síndone y él sabía que tenía imagen y pensó que el sudario de Oviedo también lo tenía. Su historiador le confirma que no ve la imagen, no se atreve a decirle que no la ve porque no la tiene, sino que simplemente, como es de un pecado muy grande, no la ve. Entonces, evidentemente, eso es lo que es. La síndone tiene todas esas características. La sangre está completa, como te estaba diciendo. La serboalbumina es fluorescente. Los coágulos de sangre se disipan entre 35 y 40 horas. A más de eso, hay un fenómeno que no conocen muy bien los forenses. Se llama la fibrinólisis. El coágulo se deshace a partir de las 30, 40 horas según las condiciones de humedad y temperatura. Los coágulos que están, y que nos han llegado en la síndone, están perfectamente enteros. Y no se entiende por qué. Si hubiera habido descomposición cadavérica, antes que esa descomposición cadavérica, habría habido una descomposición de los coágulos de sangre. Habría sucedido la del fenómeno de la fibrinólisis. Otra cosa que es curiosa, pero que es un dato del que se duda mucho ahora, de si debajo de la sangre hay imagen. Parece que no. Por lo menos eso es lo que dijeron algunos de los que estudiaron en el 78. Vamos a ver, las muestras se las lleva. Los resultados, algunos tardan hasta el año 83, no se tienen los resultados de los análisis de sangre. Y en el año 81 se hace el informe que manda el STUR como conclusión de todo esto, que lo tengo aquí abierto en una pantalla. Este informe se lo manda a los medios de comunicación. Os lo leo porque es muy cortito. Y fijaros lo que dicen, y esto es vigente hoy. Podemos concluir por ahora que la imagen de la sábana santa es la de una forma humana real, de un hombre azotado y crucificado. No es el producto de un artista. Las manchas de sangre están compuestas de hemoglobina y también dan una prueba positiva de alúmina sérica. La imagen es un misterio en curso y hasta que no se realicen más estudios químicos, tal vez por este grupo de científicos o tal vez por algunos otros científicos en el futuro, el problema sigue sin resolverse. Esto es válido hoy porque este es el único informe o la conclusión más simple que mandó el STUR a través de John Jackson a los medios de comunicación del mundo para que todo el mundo supiera qué conclusiones habían llegado. Si Ray Roger, que fue una persona bastante polémico, él participó en el equipo pero decía, ¿qué esfuerzo más tonto? ¿Qué dineral nos estamos gastando? ¿Qué cantidad de problemas estamos teniendo con la aduana en Italia? Después nosotros hemos tenido que descargar el camión porque aquí nadie nos ayudó a subir las cajas arriba. Eso fue tremendo. Para en cinco minutos yo poner allí el de esto y ver la pintura y tenernos que ir para Estados Unidos de nuevo. Bueno, pues Ray Roger murió después del año 2005. Murió de cáncer. Llegó a publicar en la revista Termoquímica Acta los estudios que él hizo sobre las muestras de radiocarbono que no destruyeron todas, como habían dicho los laboratorios. No, en Arizona se guardó un trocito. Se lo dieron a Ray Roger. Ray Roger lo estudia y en la revista Termoquímica Acta que está publicada en el año 2005, una revista de conocido prestigio, él da una explicación de por qué la prueba de radiocarbono no pudo dar un dato válido. La da ahí, cualquiera que quiera y tenga interés que la lea. Evidentemente esto no llega al público, esto no llega a los medios de comunicación. Estas cosas no sé por qué nunca llegan a los medios de comunicación. Pero una revista científica de la categoría de esta hay que darle un poquito de audiencia, ¿no es verdad? Y no es que Ray Roger dijera que la Sabana Santa es de la época del siglo I. Simplemente dijo que ese dato era un dato que no había dado el índice necesario. De validez para haber incluso publicado... Se tenía que haber dicho, señores, aquí hay un fallo de algún tipo, esto no se publica, ¿no? Esto no quiere decir que no se deba estudiar la adaptación de la tela, pero que la adaptación de la tela en este problema es lo de menos. A nosotros no nos importa nada la adaptación. En el ciudad de Oviedo, que salga siglo VI o siglo VII, es muy buen dato que nos va a dar el siglo I. Entonces, ¿qué quiere decir? Si toda tela que se analice por radiocarbono está en el ejemplo de la momia del Museo Arqueológico de Madrid, ¿no? Que el lino que la cubre es del siglo XVI, ¿qué pasa? Pero si la momia se sabe de dónde viene, ¿qué pasa? ¿Que es una momia nueva? No, si la momia no es un cuerpo que se sacó de una tumba de una sacerdotisa del año 1500, 2000 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo que el tejido da siglo XVI? Esto están los arqueólogos acostumbrados. Totalmente. Sí, pero Juan Manuel, en el caso de la síndrome, a diferencia de la momia del Museo Arqueológico Nacional, estamos hablando de que fueron tres laboratorios que independientemente hicieron los análisis y coincidieron en los resultados. En el de la momia del Museo Arqueológico fue un solo laboratorio. Es decir, yo creo que eso hay que ponerlo también en contexto. Pero si me... Digo porque se nos va a ir el tiempo y claro, el tema de la síndrome tiene muchísimas capas. Otra capa que yo creo que a Daniel le va a interesar, que es el medievalista que está con nosotros, es la trazabilidad histórica de la síndrome. Es decir, la síndrome, como decíamos al principio, la primera referencia es del siglo XIV, 1353. Hay algunas alusiones al mandilión como un objeto, un rostro, exacto, de siglos anteriores, pero no está tampoco claro ni demostrado que sea el mismo objeto y esto también plantea muchos problemas, claro, a la hora de certificar... Es que, ¿dónde permanece 1.300 años esta sabana? No, no, vamos a ver. La trazabilidad histórica aquí, vamos a ver, no se va a encontrar un certificado que nos diga que esto viene del siglo I. No, evidentemente está claro. Estamos acostumbrados, aquí tenemos en Sevilla obras de arte de la imaginería sevillana... No, pero, pero, Juan Manuel... Que no tienen documento, que no tienen documento. Sin duda. Pero hay un problema, Juan Manuel, en este caso. Y es el momento en el que aparece. Es decir, hablar del siglo XIV, siglo XIII, siglo XII, es el momento de las cruzadas. Es el momento en el que se traen no solamente la síndrome de Turín, sino la sangre de Cristo en una ampolla que está en brujas. Las espinas, los restos de la cruz de Cristo. Es decir, es un momento en el que se trae tanto cachivache, que sin, en fin, sin ningún tipo de verosimilitud. Eso es seguro. Y en medio de esa ola, justo en medio de esa ola, es cuando aparece la síndrome. Si hubiera aparecido en el siglo VIII o siglo IX, ahí no había... ¿Y qué es lo que dice el Godofeo de Charni? Yo la tengo y la he conseguido en buena lid, pero no puedo decir cómo. ¿Por qué dice eso? ¿Con quién está casado Robert de Charni? Con Jean de Bergy, de la familia de los Montfort. ¿Ella qué era? Tataranieta de Otón del Arroz. ¿Otón del Arroz quién era? Pues era el conde de Atenas, que entra con la cuarta cruzada en Constantinopla, tiene su cuartel general en Santa María de Blacernac, que es donde está documentado que se venegaba la síndrome desde el año 944 hasta el año 1204, y mira por dónde se la lleve, desaparece de allí. Hay una carta que está recogida, existe ese documento en los archivos vaticanos, de Ángel Conmeno, un sobrino del emperador, de aquella época que le escribe al papa Inocencio III, denunciando que precisamente los venecianos se habían llevado los tesoros, los galos se habían llevado no sé qué, y los atenienses de Atenas se habían llevado las imágenes, las sábanas santas que usó José de Arimetea, porque entonces no hablaban de imágenes. Algunos sí, porque el hecho, el referendario Gregorio, en un discurso que pronuncia, un sermón que pronuncia tres días después de llegar la síndrome, es un hecho histórico, año 944-17 de agosto. Desde ahí llegan, desde esa llega lo que se llama mandilio, y a los tres días ya no se llama mandilio, ya se llama síndrome, ya pasa de ser una tela doblada en cuatro partes, tetradiplón, cuatridiplón, un rostro, pasa ya a ser lo contrario. ¿Cómo lo describe Constantino VII el perfilogéneta cuando la recibe? Esto es una mancha como una secreción de humedad. Sorprendido, ¿por qué? Porque él esperaba un icono, él esperaba que desde esa viniera un icono, venerado en Edesa, desde prácticamente el año 600 y pico. Bueno, pero hasta el obispo de Troyes escribe al propio Papa hablando de esta realidad. Eso es lo que yo digo hoy cuando veo la síndrome, esto parece una secreción de humedad, esto parece como las caras de Belme, esto es una secreción de humedad que ha salido en la pared, esto es lo que es, no pienso que es una pintura. Eso fue lo que dijo Constantino VII el perfilogéneta, que es el primero que ve la síndrome antes que el propio emperador, antes que Romano I Lecapeno, la ve él. Y cuando abre el cofre, que se conoce que la traen, después de haber existido la síndrome, esto es un hecho histórico, vamos a ver, la trazabilidad histórica. Evidentemente no conocéis la tesis de Jorge Manuel Rodríguez Almenar, una tesis que se ha llevado haciendo bastante tiempo, con la que ha contado evidentemente con directores del trabajo, con la que ha contado con todo lo que hay sobre el tema de la trazabilidad, que se puede de alguna manera ver en documentos, que evidentemente documentos directos hay muy poco, no va a haber documentos directos, lo hay en directo, y hay unos iconos muy interesantes. ¿Conocéis los que son, por ejemplo, los epitafios del Monte Atos? ¿Por qué no conocéis los epitafios del Monte Atos? Es que los historiadores del arte, yo no me considero historiador del arte, pero soy artista y me gusta la historia del arte, y entonces estudio los iconos. ¿Por qué los estudio? Porque son las fotografías del pasado. Tú que eres periodista sabes el valor que tiene una fotografía, un documento gráfico, ¿no es verdad? Bueno, por la fotografía del pasado, porque no había fotografía, era lo que hacían los pintores, los que describían perfectamente todo. Bueno, por los epitafios, describen el cuerpo yacente de Jesús ahí, con eso se hacían los paños de altares, con muchísimas manchas de sangre, las manos en el pubis, con cuatro dedos, desnudo, entero. Algunas veces le ponen el paño, porque es que algún sitio estaban viendo una imagen así. Y ahora dibujan la sarga levantina en estiga. ¿Por qué? Esa es la que tiene el tejido de la síndone, en estiga. ¿Sabéis las pocas muestras que hay en los museos de antigüedades del mundo de sargas en estiga? Hay muy poquitas, pero las hay. La mayoría de que son de tafetán. ¿Por qué en las cosas estas del monte Ato, en esos epitafios, y por qué, por ejemplo, en ese famoso códice que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Budapé, el Códice Price. El Códice Price es del año 1190, 1100, 1100, 1190. Por ahí está fechable, ¿no? Ahí también te pinta perfectamente la sarga en espiga. Esa es la que tiene la síndone. Dibuja tres agujeritos en forma de ley invertida, que son los que pintan los pintores antes del incendio del año 1532. Pone a Jesús en desnudo entero, con cuatro dedos sobre el pubis. Y ahí, la figura de San Juan, la figura de Pedro, y otro evangelista, y Juan tiene como una tela muy larga que la tiene enrollada, que lo están cubriendo doble. Lo que está haciendo ese pintor es describiendo la síndone. Y es una historia muy anterior al carbono 14, muy anterior al año 1353, muy anterior. Sin duda, pero... Y tiene críticas también, ¿eh? Esa interpretación tiene críticas también. Yo tengo mente de novelista, y me gusta darle la vuelta a las cosas, también puede ser al revés del argumento al que tú nos quieres llevar, ¿no? Es decir, también puede haber una tradición... Sí, es un viaje en el tiempo. ...que pinte ese tipo de objeto, y alguien en el siglo XIII, que es 1290, cuando da el carbono 14, hace esa creación, no sabemos cómo, ¿eh? Pero hace esa creación siguiendo todos esos indicios previos. Vamos a la teoría de la navaja de Oca. La cuestión es que nos falta un eslabón, Juan Manuel, porque... La más fácil es la que a lo mejor es la... No lo compliques, porque eso es complicado. Eso es ir para atrás y para adelante, vamos a ver. Los iconos tienen... se pueden datar, porque los iconos... No lo explico, Juan Manuel, reflexiono sobre ello. Sí, pero son reflexiones que nos llevan a un problema, de crear, por ejemplo, la figura de un misterioso alquimista, de un misterioso protofotógrafo, que además hizo un negativo y se aguantó 500 años sin revelarlo. Vamos a ver, Jaime, que siempre nos... Cuando hacíamos una fotografía, estábamos deseando de llegar para positivarla, ¿no? Pues este no, este se guardó aquello, y digo, bueno, la voy a dejar aquí, voy a hacer esto para que no lo entienda nadie de mi época. Nadie, en absoluto, porque no lo entendía nadie. Y voy a esperar 500 años a ver si cuando se revele esto, pues se ve entonces más realista, ¿no? Vamos a ver, Jaime, que siempre nos viene con una pila de 500 papeles y el pobre le estamos aquí dejando sin poder contar nada. Es que la exposición de Juan Manuel está siendo brillante, pero yo que yo... Bueno, pero a mí me gustaría preguntarle cosas. Me gustaría preguntarle cosas para ver si pueden darnos alguna pista más, más allá de la que nos estás poniendo, y para ver si entre todos podemos... Es posible. Yo creo que necesitáis un curso, pero un curso bastante largo en todo este tema, ¿eh? Ni siquiera en una conferencia, ni en dos, ni en tres, podríais aparcar esto. Yo llevo ya prácticamente 22 años, Javier. Pues vamos a intentar con la introducción, vamos a intentar la introducción. Vamos a ver, yo tengo entendido que la representación de Jesús hasta el siglo IV se representaba normalmente como un buen pastor, ¿verdad? Pues con una oveja a los hombros, afeitado, se le representaba con una túnica, y sin embargo, desde la conversión de Constantino en el año 313, cambia la imagen de Jesús. Y qué casualidad que la imagen que aparece en la sabana santa es la que según los rabinos y los historiadores dicen que debería tener un judío del año, bueno, del siglo I, ¿no? Claro, esto ya nos da una idea de que posiblemente, pues yo personalmente considero que las pruebas del carbono 14 no son concluyentes porque tras sufrir un incendio se ha demostrado que la radiación del fuego y la exposición al calor pueden manifestar un defecto en esa prueba que lleve a error, por lo tanto, la prueba de la datación del carbono 14 yo no la tengo en cuenta, pero sí que tengo en cuenta las pruebas que hicieron sobre todo en el 78 la NASA, ¿no? La microdensitometría. La NASA no fue, perdón, fue la NASA. Bueno, 40 científicos, algunos de ellos que pertenecían. Otro de los globitios que hay que pinchar de vez en cuando. Bueno, entonces, por ejemplo, le hicieron una microdensitometría con rayos ultravioleta que el cuerpo aparece con una marca de radiación, que además aparece una imagen tridimensional y esa imagen tridimensional... Nadie habla de radiación, perdona, lo del 78 no hay nada de radiación, nadie habla de radiación ni de tridimensionalidad. La tridimensionalidad es del año 77. Sí, ahora iba con el sistema de imagen VP8, que es el que utilizan en el 77, con la imagen multiespectral para que utilizan... Sí, sí, bueno, con los de Marte, pero con lo que usan de la síndrome es solamente una foto del rostro, en lo que usan. Bueno, pero la cuestión... ¿Dónde quieres ir? La cuestión, Juan Manuel, es que si la imagen que aparece en la sábana santa en el negativo de esa fotografía se debe a que algunas de las fibras que componen la sábana están chamuscadas, pero no todas ellas, sino pequeños filamentos dentro, bueno, chamuscadas, o llámalo que tienen una carga de radiación, coloreadas... Dime cómo ha podido pasar eso. Os he dicho antes que se quita con fiso. ¿Con? Se quita con fiso. Si tú pones fiso, el celofán de toda la vida, tú lo pones allí, que es lo que hizo Mark Frey, que le echó una bronca cuando se dio cuenta Jackson, que además vimos una fotografía en el año 2012, que me gustaría que la viera ahí, John Jackson, esta que se lo está comiendo, pues John Jackson es un poco alto, entonces era joven, un capitán de las Fuerzas Aéreas del Ejército Norteamericano, no, nada de la NASA, vota PL, está así, haciéndola así, y se está comiendo a Mark Frey. Y le estaba diciendo que como volviera otra vez a poner fiso en adheso, que le metía mano, vamos, que le pegaba. ¿Pero y cómo? ¿Qué explicación podemos dar? Yo que creo que la sábana santa pertenece a una persona que sufrió una crucifixión y una flagelación, cosa además muy anormal, porque los romanos no solían aplicar dos castigos por el mismo crimen en aquella época, por lo tanto, lo que nos narran los evangelios es algo totalmente anormal y concretamente aquí se cumple. ¿Qué explicación podemos encontrar a esa impregnación de esa, es que no es una imagen, de esa marca en la que se dislumbra ese cuerpo humano tan perfecto? La ciencia solamente puede hablar de lo que puede experimentar. Y toda cuestión científica, todo pensamiento, toda cuestión que tenga que ver con una labor intelectual que sea digna de mención, tiene que partir de tres principios. El principio de la identidad, el principio de la no contradicción y el principio de la razón suficiente. Principios de la identidad, las cosas son como son, me gusten a mí o no me gusten. Y por eso existe una ciencia para un chino, para un japonés, para un americano y para cualquiera, porque aceptamos las leyes que establecen que esto es así y es así, así se comporta la materia, lo puedo medir a través de un experimento de laboratorio, el experimento de laboratorio me da unas medidas y aplicando después los formalismos matemáticos, puedo deducir la actividad de la materia, en qué estado estaba anteriormente y cómo va a estar después. Y por eso sabemos que un electrón va a ser las cosas que va a ser, tiene tanto spin, tanta carga en cualquier lugar del universo. Y eso se le llama ley de la naturaleza, principio de la identidad. Las cosas son como son, me gusten a mí o no. El problema es que hay muchos que estudian esto y no les gusta saber lo que está diciendo allí o no hacen una investigación sencilla, sencillamente objetiva, como hay que hacerlo. Entonces está después otro principio, que es el de la no contradicción, una cosa no puede ser para uno sí, para otros no. En cuestiones que a lo mejor nada más que tienen una respuesta, no puede ser contradictoria. Y el de la razón suficiente, que para todo lo que yo quiera demostrar tengo que dar razones suficientes. Yo no puedo decir que esto es así porque sí, porque brilla una estrella, porque brilla porque está hecho algo brillante. En ese caso, Juan Manuel, los principios que estás diciendo los cumple la prueba del carbono 14 que se hicieron, ¿sí o no? No, vamos a ver, lo cumple cualquier prueba, pero esa prueba vamos a ver, que lo cumple para quién, ¿para quién? ¿Cómo que para quién? Tres laboratorios distintos, concuerdan que es que hay una horquilla de 60 años, 70, la datación, finales del siglo XIII hasta mediados del siglo XIV. Tres laboratorios distintos concuerdan en ello. Los tres principios que acabas de dar concuerdan perfectamente. Son cuatro, pero hicieron una cosa, se pusieron de acuerdo entre ellos, se llamaron por teléfono, se saltaron al doctor Tai y a la piola. El índice de significación de la prueba, para haber sido publicado, tenía que haber sido superior a cinco. En el caso de la síndone, y además se ve en lo que se publicó en Natu, es inferior a tres. Esta prueba, vamos a ver, no es que el carbono 14 sea la prueba de las pruebas, tiene un 21%, 21% de veces que falla. Los arqueólogos están acostumbrados a que el tejido no se puede coger una muestra del interior de nada. ¿Qué es lo que decía el doctor Levy, previo Nobel de, precisamente, de ciencia por el desarrollo del método radiocarbonico en el año 60 y tanto? Que decía que para que una muestra de radiocarbono sea eficaz, el problema no es de la prueba, no es de la metodología, es de la muestra. Ahí es donde vamos, que no sé si se llamaron por teléfono o no lo sabemos, Juan Manuel, lo que está claro es que el problema fue la prueba, o sea, el elemento que se cogió para hacer la prueba. Son tres laboratorios muy prestigiosos. La que tiene el problema, la muestra, pero vamos, eso no quiere decir nada, porque el gran misterio de la imagen, yo me acuerdo que, ¿sabéis cuando yo di un paso hacia adelante en el estudio de la Sabana Santa, o en mi interés personal por la síndrome, a partir del año 88? En el 78 me interesé por ella, porque fue cuando estaba yo terminando la carrera. Se hace lectura, se empiezan a publicar cosas, lo que se hacía en la prensa, la NASA investiga las sabanas, tal, tal, tal. Yo me empecé a interesar porque leí que no era una pintura, yo decía, ah, esto no es una pintura, entonces si no era una pintura, ¿qué es lo que es? Empecé a comprar libros, empecé a enterarme de cosas, leía los artículos que se publicaban, empecé a indagar, entonces por internet no podía uno bucear mucho, hoy sí, pero más vale no bucear tanto. Y resulta que, bueno, a partir de ahí, pues yo fui con mi carrera, con mi investigación, con mi tesis doctoral, con mi estudio sobre cadáveres, en fin, siguiendo mi ritmo, ¿no? Y en el año 88 se hace la prueba de radiocarbono, y a partir de ahí, cuando en un momento determinado sale la Sabana Santa, es una falsificación medieval. Entonces, fue cuando yo me interesé más, dije, esto es imposible, no puede ser una falsificación medieval. Pero vamos a ver, no puede ser, no, es que no me importa, que es de la Edad Media, a mí que me expliquen en la Edad Media cómo se hizo esta imagen, porque la datación no resuelve el problema de la imagen. Bueno, pero es que esa es la pregunta que no se formularon, tiene toda la razón. Esa es la gorda. Pero también es una pregunta procedente, es decir, y de la que solamente podremos estar seguros de su formulación si la síndone vuelve a ser analizada de nuevo. Es decir, si se vuelve a datar de nuevo por ese método y se comparan los resultados. Pero si volviesen a dar los resultados, que es una posibilidad, la pregunta es muy competente. Es decir, ¿quién, quién y con qué métodos y por qué hizo ese objeto en la Edad Media? Bueno, el por qué la ciencia no lo puede responder, la finalidad no puede ser respondida por un experimento científico. Hombre, no, 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 ahí entraría un análisis más policial. Metafísico. Metafísico, que también es científico. No, 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 viene por el uso de la reliquia que se ha hecho desde entonces hasta nuestros días. Hay una cosa muy curiosa que no quiero que se me olvide, porque ahora mismo me ha venido a la cabeza por el tema de la datación. Vamos a ver, Ray Roger, aparte de que era un escéptico, importante, a mí me molesta que un científico diga, es que yo soy muy escéptico, es que tú lo tienes que ser por tripas. Si tú estás diciendo que ser escéptico es decir objetivo, vale, lo acepto perfectamente. Pero eso que tengas que decir que eres escéptico, es decir, si yo, por ejemplo, soy escéptico, debo de serlo como científico. Ahora, si soy creyente, ¿qué pasa? ¿Un obstáculo para hacer ciencia? ¿Por qué unen una cosa con la otra? Porque esa dice John Jackson que es teólogo, por ejemplo, cuando es físico. ¿Por qué? Y le trae ya harto algunas veces de tener que ir de alguna manera corrigiendo, igual que si a mí me dicen que soy sindonólogo y no soy doctor en Bellas Artes de pronto, ni he hecho mi tesis doctoral. Manuel, ser creyente no es obstáculo, el problema es si la creencia, o sea, la creencia al final mueve tu curiosidad, es obvio. Pero si la creencia ciega a tus resultados, sí es un problema. Como lo de estudiarlo con fe, ¿no? Pero también lo puede negar el escéptico, es decir, también hay gente que lo que busca es la destrucción de la fe. Exactamente, hay de todo, Javier, en esto hay de todo. Yo, por ejemplo, he asistido a conferencias de la Sabana Santa que se terminan con oraciones, que me parece que no tiene mucho sentido. Porque vamos a ver, tú ahí tienes que ir como científico, si es que eres científico de verdad. Lo que pasa es que aquí hay una cuestión que a mí me llama la atención muchas veces, ¿no? ¿Cuántos investigadores de la Sabana Santa hay? Una patada. Tú levantas un, aquí en Sevilla mismo, levantas un ladrillo y te salen siete. ¿Han puesto el microscopio alguna vez en la síndrome? Ni una vez. ¿Qué son? ¿Investigadores de la síndrome? No. En estos casos son divulgadores. ¿Cómo divulgan? Bien o mal. Depende de las fuentes que utilicen y cómo la contrasten, ¿no? Ahora, investigadores e investigadores, por ejemplo, yo me considero investigador del Sudario Oviedo. Divulgador de la síndrome. Yo todavía no he puesto el microscopio en la Sabana. El día que lo ponga, que no me toca, porque a mí no me corresponde, le corresponderá al forense, que compartiera conmigo las cosas y yo estaré allí de observador, evidentemente. Entonces podré decir, yo también soy investigador de la síndrome. Yo no me puedo presentar como investigador de la síndrome ahora mismo, soy investigador del Sudario Oviedo, porque ahí sí que es verdad que he estado allí y he puesto allí el microscopio, he mirado a través de él, porque tampoco es mi función, mi función es la función de la geometría, es otra función. Otra cosa, que salía el tema de la adaptación. El rey Roger, este escéptico, que después murió y probablemente cambió de signo, porque él empezó a ser muy crítico con todo, con el que decía esto es una reliquia, porque esto no sé cuánto, incluso con quien había defendido que el método del carbono 14 estaba equivocado, él dijo que qué barbaridad, que el método del carbono 14 decía eso y había que cerrar el tema de la discusión. Que se había demostrado la edad de la tela y punto, se acabó. Luego, hasta que analizó un trocito y se dio cuenta de que aquello iba mal, y entonces decidió hacer otro tipo de muestra. Dije, vamos a ver, voy a utilizar lo que es los residuos de vanillina de un lino. Él sabía perfectamente, como era experto en termoquímica, sabía la composición del lino, su comportamiento, cómo envejece la tela, los cambios que se pueden producir. El lino está formado por lisnina, la lisnina está en los nuditos, la lisnina va degradándose, y cuando se va degradando, va dando como resultado lisnina, una lisnina vanillina. Una cantidad muy importante de vanillina tiene un lino joven, y esa cantidad importante de vanillina se va perdiendo con el paso de los años. Pasa algo parecido a lo que es el C14, pero no lo hace a una velocidad constante. ¿Cómo se pierde la vanillina de un lino? Pues dependiendo de sus factores de conservación. Si está en una cueva, con temperaturas, humedades y tal y tal, en unas condiciones, lo hace a una velocidad, si está en otras condiciones, lo hace a otra. Él analizó las vanillinas y los de lino que le había dado Ray Rogers de la síndrome, más las muestras que él tenía de Arizona. Vanillina cero. Entonces consiguió muestras de lino más antiguo. Por ejemplo, algunos de los manuscritos del Mar Muerto venían envueltos en lino. Investigó vanillina cero. Cogió un resto de lino fechable, siglo XVII, siglo XVIII, incluso medievales. Investigó la vanillina. Había vanillina. Entonces él dijo, por la cantidad de vanillina que tiene la síndrome, que es cero, al menos en los hilos que yo he estudiado, esta tela es compatible con que tenga prácticamente una edad que pueda ser relacionada con la época de Jesús de Nazaret. Porque los de los manuscritos del Mar Muerto son 500 años antes de Cristo. Juan Manuel, una cuestión. Entonces, la natación química es un elemento que se puede utilizar, aunque no es muy riguroso ni exacto, como lo es el radiocarbono, en tejido. Porque los tejidos yo no puedo coger una muestra del núcleo. ¿De dónde cojo yo de una tela una muestra del núcleo? Si tengo allí fibras que tienen el grosor de un cabello humano, 80 o 100 fibrillas son las que componen las del lino de la síndrome. ¿De dónde cojo yo una muestra que no esté contaminada? ¿De dónde? Darío, una cuestión que tú has comentado al principio del programa, y es que no se ha estudiado todavía el reverso, es decir, la parte contraria de la tela, o no se conoce. Hay un estudio que entiendo que... Se han visto por detrás, se han hecho fotografías, porque una de las cosas que se hizo en el 2002 fue... Eso es a lo que iba. ...un aspecto de luz detrás iluminación. Que ha sido desmentido realmente. ¿Y qué es lo que aparece en ese reverso? En el estudio que hacen Fanti Maggiolo... En el reverso no hay sangre solo. Solo sangre, pero estamos hablando porque ha traspasado de la parte frontal, porque ellos dijeron que era superficial también. Que no provendría del otro lado, sino del lado correcto. No sé si me estoy explicando. Vamos a ver, la tela se mancha de sangre a través del cuerpo que está manchado. Sí, y pasa al otro lado. Y pasa de capa-capa, lógicamente. Ellos dicen que es superficial también en el otro lado. Es decir, que no pasó a través de la tela. Es superficial, no. La sangre está allí. O sea, la sangre atravesó de lado a lado tranquilamente. Vamos a ver. Hay dos cosas que son diferentes. Hay que distinguir lo que es una impronta por contacto, ¿eh? Con lo que es una adición, con lo que es un elemento aditivo que se está añadiendo allí, en materia. Y otra cosa que no sabemos lo que es, ¿eh? Que no se puede deber a un contacto simplemente con algo que impregne. Ahí no impregna nada. Entonces, la imagen de la sábana tiene que ser de origen reactivo. Porque aditivo no es. Aditivo podría ser una pintura. Aditivo podría ser, o bueno, puede ser una cosa reactiva, pero no se puede explicar con una cosa de termo relacionada con el calor. Porque entonces las fibras del lino estarían afectadas de calor. Se habría deshidratado la celulosa del lino. Tendría un color alterado químicamente. Y no se borraría condimida. ¿Por qué se borra la imagen de la síndrome condimida? Pues fíjate, tiene una explicación. La explicación la dio Ray Grogge. Dijo, vamos a ver. Un tejido, como es la sabana santa, está compuesto por una fibra vegetal. En este caso es lino, no es algodón. Y además está compuesto por el apresto que se le da al tejido. La técnica de blanqueamiento de las bobinas. Porque el lino originalmente es marrón. Como se ha blanqueado las bobinas, o si se ha blanqueado todo el tejido. Y después el apresto que se le da. Es decir, la capa de apresto. El almidón, por ejemplo, lo que sea. Es una capa que se le llama, normalmente por su composición, una capa de polisacáridos. Muy bien, él dice. Si la sábana, la imagen sintónica, se borra condimida, esto es una reacción de aminocarbonila. ¿Y eso qué quiere decir? Que son aminas en contacto con la capa de polisacáridos. ¿Dónde están las aminas? En la descomposición del cuerpo. ¿Os habéis dado cuenta de este detalle? ¿Dónde están las aminas? Ahí. Son los primeros gases que aparecen. ¿Los siguientes cuáles son? Los sulfurosos. Aparecen mucho más tarde. Los primeros que aparecen son las aminas. Siguientemente, ¿qué más aparece en la descomposición cadavérica? En los orificios naturales, amoníaco. Por tanto, me está dando la razón cuando antes hemos hablado que esos tonos que habían adquirido los cercos tienen que ver también con la descomposición de las horas. No, ahí no hay tonos adquiridos. Los tonos adquiridos del lienzo no forman imagen. Vamos a ver. Entonces, una cosa que estamos diciendo es la descomposición. ¿Hubo descomposición o no, en todo caso? ¿Las marcas que hay sobre la sábana santa, es fruto de una descomposición? Y marcas de contacto. Eso es lo que hay. Hay marcas de fluido, que son impregnación, y marcas de contacto, que es el cuerpo, que no sabemos lo que es. Pero que simplemente, lo que sí sabemos, que se borra con dimida. Eso quiere decir, las aminas están reaccionando con la capa de polisacárido y provocan ese color de la celulosa. A eso es como se le llama dispersión vaporigráfica o se le llama dispersión molecular. Eso es como gases. Los gases actuando con la tela, ¿cómo dibujan? ¿Me lo quieres decir cómo puedes dibujar tú con gas? Con una bocanada de humo, yo puedo hacer un dibujo de aros en el aire, maravilloso. Puedo dibujar con una bocanada de humo. Si yo dejo pasar humo a través de un tejido, dibujo algo, ¿no? Consigo una mancha. Simplemente difusa y se acabó. Entonces, si eso es lo que es químicamente, ¿por qué físicamente no concuerda con lo que yo veo en la imagen? En la naturaleza y en ciencia estamos acostumbrados a que la física y la química caminen de la mano. Porque aquí no caminan de la mano. Están las aminas que están ahí. Si es un cadáver, si lo estamos diciendo, que lo que estamos viendo es la síndrome. A mí cuando me dicen, es una prueba de la resurrección, digo, no. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es un muerto. Ah, sí, claro. Entonces, ¿está a punto de resucitar? Pues tampoco. Está usted haciendo una deducción totalmente irracional. Entonces, claro, como resucitó, dejó allí una imagen. Mire usted, eso también es irracional. Porque yo no puedo replicar este experimento resucitando a nadie. Yo no puedo hacer eso con un cadáver en un laboratorio. Jaime. Entonces, claro. Me alegra que lo digas. Me alegra que lo digas porque es una aproximación que debe ser objetivísima. Eso es. Eso es. Y tanto, Javier, ese es el problema. Eso es una realidad. Porque a mí que me digan ahora que la imagen no es una cosa formada por amina. A eso se llama relación de Maillard. Ahora fíjate qué obstáculos tenemos en la química también con la física. ¿Qué es la relación de Maillard? Todos la conocemos. Cuando hacemos caramelo y se tuesta el caramelo, coge ese color característico. Esa es la reacción de Maillard. La cerveza tiene ese color gracias a la reacción de Maillard. Esto en química es muy conocido. Reacción a aminocarbonilas. Hacen falta aminas. Hacen falta, porque eso es un fenómeno evidentemente que conocemos perfectamente en materias orgánicas. Ahora, en el momento en el que empieza un proceso de transformación de esa materia orgánica, empezamos a tener aminas. De descomposición. Tenemos capo de polizacárido, tenemos aminas. Muy bien. Ahora, ¿qué hace falta también? Como toda reacción química necesita un catalizador. Ese catalizador que es la temperatura. ¿Cuánto hace falta? 100 grados. ¿Qué cadáver tiene 100 grados? ¿Cómo? Como no fuese una combustión espontánea. ¿Y dónde tenemos? El catalizador. ¿Dónde? Es muy interesante, por ejemplo, las reacciones que ha habido en estos últimos años en parte de los papas, ¿no? Que se han acercado a la síndone. Ninguno de ellos se ha atrevido a dar el paso de decir esto es una prueba de la resurrección de Jesús. Y que no lo diga, ¿por qué no? Porque no lo es. No, 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 no. Pero, en fin, podrían haberlo sugerido o dejado caer en forma de artículo de fe. Ninguno se ha atrevido. Juan Pablo II, por ejemplo, hablaba de que la síndone era una provocación para la inteligencia. Benedicto XVI... Muchísimo. Claro. Claro, Benedicto XVI, mucho más prudente, decía que pueden reconocerse quizá el rostro de Dios en la síndone, pero bueno, lo dejaba así como un artículo de fe, o sea, de subjetividad en cualquier caso. Y el Papa Francisco, que estuvo el año pasado viendo la síndone, decía que en el rostro del hombre de la sábana santa, no decía nunca Jesús, vemos los rostros de muchos enfermos. En fin, le daba la vuelta y lo llevaba aquí a su territorio. O pasa con una imagen de la iglesia, ¿no es verdad? Más o menos. Claro, pero tú crees, es una pregunta que te hago como consideración personal, ¿tú crees que eso es porque los papas, en fin, como máximos representantes de la iglesia católica y propietarios de la síndone, son prudentes, científicamente prudentes, o quizá es que están resabiados por el palo que les dio el carbono 14 en el año 88? Yo creo que son científicamente prudentes. Por ejemplo, vamos a ver, en el cardenal Ratzinger, cuando era cardenal Ratzinger, unos meses antes de ser papá, que no lo sabíamos, pues se pone en contacto con el Centro Español de Sindonología y quiere, primero habla con el cabildo catedral de Oviedo. Si había llegado a él alguna publicación de algún libro de Le Dice o algún anasta de algún congreso, probablemente en el 2007, algo le habría llegado a su poder, de manera que él manifiesta interés al cabildo de Oviedo de que se le cuente lo que se sabe de ese lienzo que se conserva allí. Porque él entiende que ese lienzo lleva allí desde el siglo VII, siglo VIII, y que como mínimo tiene que tener un interés. Lo relaciona también con los estudios de Ritchie, que conoce el libro de Ritchie, que es el primero que dice en el año 83, que tienen que ver una cosa con la otra, que estos dos lienzos tienen que ver porque han envuelto el mismo cadáver, y entonces el papa manifiesta su interés y va a Jorge y lo acompaña a algunos miembros más a ver al cardenal Ratzinger. Tenemos la fotografía en la que Jorge le está dando, le llevó libros editados por Le Dice y por la Universidad, que usa una editorial de Oviedo, bueno, las hastas del congreso del año 94, todo se lo lleva. Y entonces tiene una revista Linteum que precisamente la fotografía de la portada es la cara del retrato que yo había hecho en el año 2002, curiosamente, podía haber sido otra cosa. Entonces le manifestamos la necesidad de que la síndrome hay que estudiarla. Y él, científico que es también, pues nos dice que él evidentemente piensa lo mismo que nosotros. Eso se lo dice a Jorge, que pienso exactamente igual que ustedes. Lo que estoy haciendo aquí es encomiable, estoy haciendo una labor de investigación seria, objetiva, con un respeto absoluto al tema. Estáis diciendo lo que estáis encontrando y si hubierais encontrado algo, evidentemente lo habríais dicho también. Si hubierais encontrado sangre de pollo, inmediatamente le habríais comunicado esto al cardenal o al que estuviera en la diócesis de Oviedo, para que a partir de ahí hiciera los Viernes Santos lo que quisiera. Si quisiera seguir bendiciendo, que bendijera y si no, que hiciera lo que fuera, o que lo guardara en un arca, como de hecho hasta tantos años. Total, ¿qué es lo que pasa? Que en abril, de noviembre a abril, ese hombre es papa, Benedicto XVI. Y dijimos, ya tenemos las puertas abiertas. Pues ya no las tenemos abiertas. ¿Por qué? Pues ahora están los cardenales, las curias. Y las curias, ¿qué pasa? Que las curias no quieren ni oír hablar de que eso se ponga en manos de la ciencia otra vez. Llega el papa Francisco. Bueno, a través del cardenal del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, que además era arzobispo de Oviedo en el año 2007, con el segundo congreso internacional. Después lo mandaron a Valencia. Este hombre va de reliquia en reliquia. Mandaron a Valencia, a Santo Cali. Allí está también de arzobispo. Después lo mandan a Madrid. Él nos conoce a nosotros desde Oviedo perfectamente. A todos los miembros del equipo. A mí particularmente también. Y entonces, claro, a través de Guillermo Heras, que era nuestro presidente en aquella época, vive en Madrid. Y entonces, pues, le dice, esto hace dos años, antes de la pandemia, tres, entonces ya. Le dice, mira, el papa Francisco va a tener, quiere información sobre todo lo que estáis haciendo. Nos quedamos un poco sorprendidos. Digo, ¿cómo que tiene? Sí, sí, sí. Porque además está también, de alguna manera, que la han puesto en antecedente a través del arzobispo de Turín. Y es verdad. Es que nosotros ya empezamos a tener allí una importancia que no nos la creíamos, de verdad. Y mira que muchas veces de España pensamos ver lo peor de lo peor. Los españoles hablamos muy pocas veces bien de España. Esa es la verdad. Tenemos esa mala costumbre. Y pensamos que todo lo que viene de fuera, todos los científicos de fuera tienen más peso que nosotros. Hombre, los norteamericanos han estudiado esto. Cuidado que esto viene de Estados Unidos. Porque veáis que aquí también somos un poquito interesantes. Bueno, pues la cuestión es que ahora mismo el papa Francisco tiene todo lo que yo he hecho, tiene todo lo que ha hecho el equipo en los últimos 20 años. Todo. Incluso la correlación síndrome sudario. Que no es demostración. Es simplemente comprobar si hay o no hay correlación. Y si no la hay, la vamos a decir. Y hasta ahora no hemos podido encontrar ni un punto que sea incompatible con esa posible correlación. Y mira que lo hemos buscado, Javier. Y mira que lo estamos buscando. ¿Por qué lo estamos buscando? Porque yo ya llevo 22 años de mi vida en esto. Y quiero saber ya si esto tiene interés o no. Y si esto evidentemente es simplemente de la Edad Media y no tiene ningún otro interés, no me va a dar más información histórica de la que yo podría extraer ya. Y además, por mucha que me dé, no vamos a encontrar papeles algunos. Hay quien la síndrome encuentra flores, encuentra monedas, encuentra textos. Hay una frase que dicen los americanos. Si pierdes una cosa, no te preocupes. Se lo dice a... ¿Cómo se llamaba ese hombre? De la Universidad de Duval, Alan Wanguer. Que todo lo que pierdas te lo encuentra Alan Wanguer en la sábana. ¿Por qué? Porque Alan Wanguer en la sábana, un hombre fallecido ya hace unos años, ha encontrado flores de todas clases. Ha encontrado hasta espinas, clavos. Todo. Entonces, si pierdes algo, no te preocupes. Se lo dice Alan Wanguer y te lo encuentra en la síndrome. Bueno, pues esta es un poco la cuestión. Nosotros hemos intentado buscar a ver qué punto hay importante de controversia, sino de incompatibilidad. Y entonces, cuando tú tienes mucha evidencia y no encuentras ninguna incompatibilidad seria, tienes que aceptar que a lo mejor esto es lo que es, lo que pasó con los restos de Cervantes. Sabéis todo lo que se lió en Madrid, ¿no? Allí ponía una placa muy grande que allí estaba enterrado. Bueno, entonces, ¿para qué queremos gastarnos dinero en ver dónde están los huesos de Cervantes? Este buen hombre, este gran experto, que fue Echevarría, el que hace los estudios, se lleva allí viendo huesos, saca huesos, y entonces al final tiene que decir, no puedo hacer ningún tipo de cuestión de ADN porque no tengo ADN de referencia. Lo mismo que decimos nosotros, no podemos identificar al hombre, al individuo, porque no tenemos ADN de referencia. Aunque tengamos el mismo grupo sanguíneo entre síndrome y sudario, A, B, no encontramos el RH. Es curioso, el factor de RH no hemos conseguido encontrarlo. Y bueno, él no dice eso, como no encuentro ninguna incompatibilidad importante, pues esto es de Cervantes y todo el mundo lo aceptó. Bueno, si nosotros dijéramos eso ahora mismo, como no hemos encontrado ninguna incompatibilidad importante, estas dos telas moviendo el mismo cadáver, y ese cadáver es Jesús de Nazaret, nos saldríamos en el TVO. Saldríamos en el TVO. Bueno, es que lo que parece que es. Ahora, no podemos ni decirlo. Tú fíjate, vamos a ver, del equipo, no sé si tú conoces a muchos de los miembros del equipo, pero ¿tú has visto que hayamos publicado un libro? ¿Que hayamos vendido algo? Y vamos a ver, otra cosa que nos dicen muchas veces. Bueno, y en revistas científicas, bueno, sobre el polen de Oviedo, se ha publicado una revista científica británica, Marcia Boy, que es nuestra paninóloga de la Universidad de Baleares, una paninóloga muy seria, que ha corregido todo lo de Matt Frey, porque Matt Frey, os digo una cosa, Matt Frey con lo del malucreto de Hitler, tú sabes, sí, sí, claro, evidentemente, ni tan cuidado con Matt Frey, claro, por eso está ahora mismo, yo cuando me hablan del polen de la síndrome, digo, señores, de esto ni hablar, esto hay que volver a estudiarlo otra vez, esto no vale nada. A nivel forense estamos... Es que hay clave, Juan Manuel. Claro. Juan Manuel, la madre del cordero es volver a poner la sábana... Es que no hay más remedio, Javier, no hay más remedio. Y eso quiere decir que vamos a llegar a una conclusión, yo estoy convencido de que no, porque con el sudario de Oviedo lo que tenemos es sangre, lo que tenemos son manchas, lo que tenemos son fluidos, hemos podido reconstruir su historia, hemos podido saber cómo se usó, y ahora dicen, ¿será el sudario de Jesús de Nazaret? Ahora te vuelvo a decir lo mismo. En el año 94, nosotros determinamos por una serie de arrugas que en el sudario se manifiestan, y los forenses, cuando estudian las cosas, hacen lo siguiente. De las pruebas que hay en esta tela, ¿cuáles son las concomitantes? Las que llegan en el momento de los hechos. ¿Cuáles son las que me importan? Las que llegan en el momento de los hechos. ¿Las arrugas cuáles son? Las que llegan con la sangre fresca, que lógicamente infieren las arrugas, en la sangre y la sangre de las arrugas. ¿El polen que me interesa cuál es? El que esté en la sangre fresca, no el que haya llegado después. La contaminación que llegue después no me importa absolutamente nada. El forense estudia las cosas en el momento que suceden. Bueno, resulta que encontramos una serie de arrugas, todas van hacia un vértice determinado, y pensamos, bueno, esta tela tuvo que tener durante muchos años, además sabemos que le faltan 18 centímetros en un lado y 20 en otro, esta tela tuvo que tener un nudo en un vértice. ¿Y por qué? Bueno, pues tuvo que tener un nudo. ¿El subordio Jesús de Nazaret tiene un nudo o tuvo un nudo? Bueno, pues resulta que unos años después, diez años después, empezamos a encontrar iconos que vienen de la tradición ortodoxa, de la tradición ortodoxa de la Iglesia Oriental. No cuenta de la tumba, no cuenta la aparición de Cristo, ni saliendo del Seol, ni saliendo como lo representamos aquí, saliendo victorioso, los romanos durmientes, no, no, no. Lo que cuenta es el templete, la edificación que había allí, de la época de Constantino, eso es lo que cuenta, y cuenta cómo está abierto aquello, y ahora aparece una tela en alguno, una tela chica, el otro no aparece en dos telas, claro, se separan en la historia, ¿no? Hay pintores que pintan una tela pequeña con un nudo, empezamos a encontrar telas con nudo, y no te imaginas la colección que tenemos de iconos con telas con nudo. Bueno, igual que el Sudario de Oviedo, que también tuvo un nudo, qué curioso, ¿no? Pero después encontramos otra cosa, una paráfrasis de Nonos de Panápolis, siglo IV después de Cristo, en el que nos dice una paráfrasis del Evangelio de Juan, que dice, describe el pasaje de Juan, el 27, diciendo que llegan al sepulcro, llega primero Juan, porque es más joven, pero espera Pedro, entran, y entonces ven el Sudario, que había estado sobre su cabeza, con un nudo en la melena, eso es lo que dice la paráfrasis de Nonos de Panápolis. Todavía estamos intentando averiguar de dónde o qué fuente fue la que utiliza Nonos de Panápolis para hacer esa paráfrasis del Evangelio de Juan, porque no está ni en los hipnósticos, ni está en los canónigos, ni está en los apógrifos. ¿Dónde y por qué Nonos de Panápolis pudo ver que el Sudario de Jesús de Nazaret tuvo un nudo en la melena? Fíjate, cosa más curiosa, el Sudario de Vídeo también la tiene, será por azar. La iconografía antigua también nos habla del nudo, no la encontramos en Occidente, pero sí que la encontramos en Oriente, de pronto ya llega un momento en que desaparece. Pero sí es normal que empezamos a ver muchos iconos donde lo que se ve es la sábana que se representa como un capullo. Claro, es la crisálida, no es verdad, es la renovación, la mariposa parece que resucita, no es verdad, está allí y sale, y cuando sale deja aquello, la carcasa, es una cosa simbólica, evidentemente, pero lo desnudo a mí no me parece simbólico, me parece descriptivo. El pintor que hace esa tela, ¿por qué le hace un nudo? ¿Por qué? Porque la podría poner de otra manera, ¿por qué con un nudo en un vértice? ¿Por qué? Entonces esas son las cosas que son inquietantes, porque esa iconografía no va acompañada de textos, pero vamos a ver, pero es la fotografía del pasado, eso lo tenemos que manejar como un elemento importante para analizar todas estas cosas. Igual que antes te comentaba lo de por qué en algunos sitios se representa la sarga en espiga, pero si lo más normal es tafetán, eso ha vivido es tafetán, y lo que más hay en todos los museos de antigüedades del mundo es tafetán, lino en tafetán, la mayoría, encontramos muy poco de sarga en espiga, en espina de pescado, que se le dice o sarga o espiga, muy poca. Es un poco el tema, ¿no? Entonces estamos, ¿en qué estamos? En párvulo estamos en esto, pero en párvulo totales, ¿eh? Nuestro amigo Guillermo siempre, a mí me dije, cuando me enseñó el escenario de gobierno, dice, mira, yo te voy a pedir ahora mismo una cosa, tienes que poner ahí tu cerebro en zapatillas, y yo le dije, Guillermo, eso del cerebro en zapatillas, ¿a qué te refieres? Dice, olvídate hasta ahora de todo lo que has podido leer de temas de tal y cual, esto es otra historia, esto es una historia que nos la están contando estas dos telas por separado, pero ahora cuando nosotros estamos empezando a unirla, nos están completando la historia que le falta una, te la está completando otra, y lo que tiene esta, no lo tiene esta, y él lo tiene esta, ¿qué es lo que pasa? Que la una es la referencia de la otra, es como encontrar la pieza que te falta de un puzzle de muchas piezas, y fíjate qué cosa más increíble, la tenemos en España, una tela miserable, que a nadie le ha hecho a cuenta nunca, excepto el rey Felipe II, que se molestó en mandar a su cronista allí para que le dijera que era yeca aquello, porque él muy bien conocía la de Durín, y bueno, ahí es en donde estamos, esa es la situación en la que estamos ahora, ahora estamos en eso, y ya está, y claro, me parece muy bien lo que Piñero dice, una persona, yo tengo libros de él, y me encanta, y las reflexiones que hace tienen verdaderamente una base historiográfica de arqueología bíblica, incluso, que puede ser interesante, lo que pasa es que por un lado está la arqueología, por otro lado está la arqueología bíblica, por otro lado está la teología, por otro lado la filosofía, y claro, evidentemente todo esto muchas veces se presentan como cuestiones opuestas, vamos a ver por qué hay que presentarla como cuestiones opuestas, por qué tienen que tener más valor los hechos de los apóstoles que los canónicos, que los hipnósticos, por qué, es que lo de Pablo está certificado, quizás, pues no lo sé, pero realmente es tan importante eso para la historia esta que estamos hablando, para estos objetos textiles, que son objetos textiles, que no son opiniones, no deben estar sujetas a opinión, es un objeto de ciencia, y la ciencia no está sujeta a opinión, yo por mucho que me empeñe, el agua no hierve a la temperatura que a mí me dé la gana, hierva a 100 grados, porque va a hervir a la 80, pues aquí se ha dicho esto, esto cuando se hacen, muchas veces se ensayan, no sé, hipótesis para explicar esto, ahora he leído una recientemente, que parece que esto es de los cátaros, eso es de alguien, de un británico, ¿no?, que con la tela esta cubrieron una escultura de alabastro, de alabastro, y que por culpa de los hongos y la humedad que había en el sitio donde cubrieron esto, entonces se produjo esa especie de imagen ahí, tú ves que cosas más interesantes, bueno, te voy a decir eso, no ha visto la sabana ni de cerca, evidentemente, ni de cerca, bueno, y aunque la haya visto de cerca no se ha enterado de nada, claro, eso es lo lógico, porque eso le pasa a muchísima gente como me pasó a mí, evidentemente, y eso que la síndrome se entiende por la imagen, si no fuera por imagen no entendería nada, pero es que el ciudadano de Oviedo no nos ha hecho falta imagen para entenderlo perfectamente, ahora, ¿quién lo entendió? Los que lo tienen que entender ¿y quiénes son? Los forenses, yo no, como artista, como escultor, como historiador, como arqueólogo, yo no puedo hacer nada, esto es una investigación, como dice Alfonso, es una investigación criminal al uso, lo único que pasa es que el lugar de los hechos está muy removido y tenemos un gran problema, el cadáver de referencia no existe, ¿y dónde está? no lo sabemos, pero como no existe, lo que tenemos son las telas que probablemente se han usado en el momento de los hechos y que son telas que pueden incluso llevar a alguien a la cárcel, ¿no? Pues vamos a encontrar las huellas de esos alguien, vamos a ver cómo se usaron, en qué momento se usaron, cómo se envolvieron este cuerpo, si lo trasladaron aquí, si después lo pasaron de una tela a otra, en qué momento fue, qué tiempo transcurrió desde el primer contacto, cuánto tiempo llevaba muerto desde el primer contacto, el sudario oído se lo ponen a la hora de morir, ese hombre en posición vertical, evidentemente, porque la gravedad es la que no informa de los fluidos, a los fluidos le afecta la gravedad, y esa cabeza tiene dos posiciones diferentes de gravedad, en una está la frente más alta que la boca y la nariz, y en la siguiente está la frente más baja que la boca y la nariz, y entonces evidentemente la sangre fluye de forma diferente, y al fluir de forma diferente por esa cara cubierta, la sangre va siguiendo la topografía del rostro, esa topografía del rostro se mancha de tal manera que cuando la tela llega y tiene un contacto íntimo porque allí hay unas manos que la ponen por fuera para pegarle la tela a la cara, pero no restriegan, simplemente soportan y sostienen para que los fluidos se queden ahí, y entonces gracias a eso nos ha llegado una impronta que podemos interpretar, si hubieran restregado, imagínate que hubiera sido un paño para recoger la sangre, y hubieran restregado el rostro, no nos habríamos enterado de nada, si el cuerpo del hombre de la síndrome sigue esperaderamente un crucificado y lo envuelven allí de otra manera a que lo envolvieron, que lo depositaron con sumo cuidado, la tela de adelante, la parte dorsal, perfectamente no se movió, la siguiente se la pusieron por encima, no la remitieron apenas, la pusieron allí, tenían mucha prisa, eso fue un enterramiento improvisado, y se fueron, si no hubieran hecho eso como lo hicieron, evidentemente tampoco nos habría llegado nada, hay otra cosa interesante, en el sudario de Oviedo lo que hemos encontrado no es migra, no es migra, la migra era menos frecuente que la tuvieran los judíos, es toraque, es toraque, aloe, es toraque, y otras cosas como el ericrisum, en la síndrome que tiene que haber migra, no, probablemente es toraque, también, la calcita que hemos encontrado en el sudario de Oviedo, que es muy compatible con el agajonito argéntico, que es propio de las tierras de Jerusalén y de las calizas de allí, allí son muy abundantes, y además uno de los miembros de nuestro equipo, el Fronentín Díaz, que es arqueólogo que se ha llevado 21 años excavando en Tierra Santa, ha abierto muchas tumbas, no ha encontrado nunca un crucificado, por eso este crucificado, si es verdad que es un crucificado y no parece negable, es un crucificado muy especial, muy especial, que no es Jesús de Nazaret y no importa que lo sea, y no importa, ¿por qué? porque no lo vamos a demostrar en la ciencia, no tenemos con qué comparar el ADN ahí y además ADN ahí no hay, ¿por qué? porque no va a haber, porque las cadenas de ADN se destruyen con una facilidad bárbara, son muy inestables, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Es una tecla que supuestamente, aunque fuera de 1300, de 1200, el ADN de esa época está totalmente desintegrado, totalmente, las moléculas de ADN son enlaces monovalentes y apenas se nos caen un poco de nuestras células se caen al suelo, antes de llegar al suelo ya hay parte de las cadenas que se han desintegrado, de 3000 millones de eslabones nos quedarán un par de cientos quizás, solamente en horas, esa es la realidad, no lo vamos a poder demostrar en la vida, pero evidentemente lo que está muy claro es que ahí hay una realidad que no es discutible a nivel anatómico, a nivel forense y ya está, sin imagen, porque lo más normal es que la tela no hubiera llegado sin imagen, la imagen lo que hace lo que complica todo, además para colmo se parece a quien se parece y entonces claro es evidente que enseguida se dice como se parece a quien se parece pues esto lo ha tenido que hacer un artista, claro, o al revés, o este es el origen del retrato o simplemente hay un retrato por ahí y aquí lo que se hizo fue una falsificación. Juan Manuel, cosas de la radio que siempre vamos con tiempo justo en este medio que también conoce Javier Sierra y bueno, ojalá os permitan investigar la síndrome, ojalá y podamos hacer otro programa diciendo bueno, realmente lo que habéis podido ver lo habéis podido comparar también con la faz de Oviedo y que podamos hablar también con Alfonso Sánchez y que nos cuente esa visión forense que él ha tenido en ambos lugares que parecería espectacular esa comparativa. Alfonso fue espectacular porque Alfonso te va a hablar por ejemplo de los coágulos de fibrina que ha encontrado en el sudario que son muy interesantes porque los coágulos de fibrina que están en la mancha de Richie que es la que le decimos mancha de la esquina que cayó sobre la espalda esos coágulos de fibrina solamente se forman en las cavidades internas los coágulos de fibrina en esa cantidad entonces claro enseguida él relacionó que esa mancha pertenecía a una herida que lógicamente tenía que ver con una lesión torácica importante que estaba poniendo las cavidades internas en contacto con la superficie entonces claro él espera que en la síndrome encontre coágulos de fibrina en la llaga del costado y espera encontrar coágulos de fibrina en la zona de la escápula derecha entre el cuarto y el quinto espacio intercostal posterior donde verdaderamente veamos también coágulos de fibrina si eso se hallara ¿qué pasaría? teníamos que decir que el hombre de la síndrome como a mí me gusta llamar no le digo Jesús nunca que el hombre de la síndrome también fue traspasado transfiserum que es lo que dice el Evangelio de Juan que significa pasar de parte a parte eso sería otra prueba más no solamente corona de espina porque las manchas puntiformes y la sangre alrededor de la cabeza del sudario de Oviedo nos está diciendo que esa cabeza también tuvo herida en todo el contorno de la cabeza bueno pensemos en una corona de espina porque es lo que parece razonable coinciden con las de la síndrome que vemos que es razonable porque si es Jesús de Nazaret tiene corona de espina pero tiene llaga del costado tiene lanzada tiene clavos tiene tantas cosas que bueno que es el gran problema que se parece mucho a lo que nos cuentan los evangelistas por eso algunas veces se le ha dicho el quinto evangelio a la síndrome cuidado con traspasar de parte a parte un cuerpo Juan Manuel lo completa estupendamente digo que cuidado con traspasar de parte a parte un cuerpo porque ni siquiera calibres de fusil lo consiguen o sea que una lanzada traspasar la caja torácica cuando ya no hay obstáculo y tú pones la punta de la lanza la apoyas depende como sea la amplitud de la moarra tú no puedes traspasar el volumen que tiene la diferencia entre las costillas realmente es decir estamos hablando de que ¿sabes cuánto mide la distancia esa? 20 centímetros 19 centímetros en una caja torácica normal la punta de una lanza romana tiene mucho más de eso la punta de la lanza romana la punta de la lanza era muy amplia si es un pilum es un más sencillo porque no tiene moarra nada el pilum es triangular el pilum es un arma arrojadiza pero no tiene moarra entonces es más sencillo ni de lanza ni de espada vamos a ver que no vemos la herida no sabemos si es bicortante o monocortante vemos una mancha de sangre eso lo hemos dicho mil veces y lo dice Alfonso ya hasta la saciedad no me digan ustedes que os explique qué forma tiene el clavo yo no tengo el cadáver ¿pudo ser una espada? el cuerpo estaba lo suficientemente bajón los crucificados no se ponían en cruce como las vemos en Semana Santa una cruz de 3 metros el varto de una peña que ya tenía 6 metros de altura ¿qué sentido tiene eso? yo hablaba de la lanzada con una espada se puede traspasar un cuerpo Darío con una espada pequeña incluso con un puyo se puede traspasar y fuerza claro tú ten en cuenta que muchos calibres de fusiles de asalto no son capaces de traspasar un cuerpo un fusil repito es decir un kalashnikov o un fusil de asalto como el que llevan los ejércitos modernos muchas veces no son capaces de traspasar un cuerpo eso es un tiro eso no es una lanzada bueno pues te digo que la potencia es infinitamente mayor que una lanzada hecha con la mano de un hombre bueno Darío recreacionista histórico en Medievo y ha hecho muchísimas pruebas de ese tipo permite atravesar perfectamente no hay ningún obstáculo óseo ahí nada una vez que tú estás además aplicándole ese esfuerzo que es mínimo el que tienes que aplicar cuando vence la resistencia de la piel que además en el cadáver todavía esa resistencia es menor porque ya no es retráctil la piel cuando atraviesas llega a la cavidad y cuando llega a la cavidad tienes que controlar cómo se mueve eso dentro de la cavidad Alfonso ha encontrado más de una vez heridas que han tenido dos trayectorias dentro de la caja torácica infligidas con con una con elementos punzantes llamada espada flecha lo que quiera que sea manejado por manos no por arco ni por nada de eso nos estamos basando en estudios forenses sobre autosias te vas a dar cuenta si quieres traspasar un animal con una lanza afilada como si fuera un pincho morono vas a tener muchos problemas para hacerlo con la fuerza de las manos es una cuestión mira lo que has traspada con un toro cuando entra entre las estructuras pero estamos hablando de un estoque por eso te he propuesto que si fuera un pilum al ser completamente delgado y solo con puntas es más sencillo que un cuerpo el pilum termina en una especie de punta piramidal de madera efectivamente pero la parte superior es una parte delgada que únicamente no tiene moarra que no es delgado hombre que no es delgado que es camidal es camidal es camidal la punta pero me refiero que el resto es y un pilum haría una herida diferente a la que vemos en la cinta no estoy diciendo que sea un pilum me refiero que si es una moarra que tiene por ejemplo 8 centímetros en la base de la moarra que va unida al astil es muy complicado que entre en un cuerpo o sea pruébalo con un animal que realmente es bastante difícil si digo que un calibre para un fusil como un Kalashnikov que traspasa un cuerpo entero es complicado pues solo con las manos realmente también lo es pero vamos que todo puede ser que todo puede ser es el empuje de todo el cuerpo el que usa esta persona que no está tampoco el otro cuerpo tan alto y además no se está defendiendo es un cuerpo inerte por lo tanto el soldado que aplica esa especie de certificado de muerte que es actus mortis eso lo que hace es ver el espacio intercostal que ves perfectamente las costillas y ves el espacio intercostal coloca y hace así y con un solo empuje es que no puede controlar ya por donde va a salir aquello y sale por detrás perfectamente no tropieza en la escápula porque si es un crucificado está en la escápula basculada y tiene la suerte de que pasa entre costillas y sale por detrás lo que sale es una puntita ¿qué es lo que pasa? vamos a ver ¿sabéis todo lo que es? me imagino que eso lo habéis comprobado más de una vez una lata de Coca-Cola la cogeis empecéis a drenar todo el líquido que hay dentro y entonces tenemos un orificio solamente en una punta ¿no? ese orificio está más bajo que el culo ¿cómo se drena todo el líquido de ese recipiente? haciéndole un orificio más alto no es verdad entonces sabemos que sin ningún tipo de esfuerzo se evacua todo el líquido que contiene ¿por qué la sangre o lo que describe Juan ve salir tanta cantidad o sale sangre y sale agua y todos esos fluidos están en la síndone que tenemos lo que se llama la mancha lumbar el cinturón lumbar en la espalda ahí sale una cantidad de sangre inmensa en el sudario Oviedo la cantidad de sangre que sale también por la boca y por la nariz quiere decir que no solamente es por las vías de comunicación respiratoria tiene que haber una entrada y una salida de aire se iguala la presión hidrostática de los líquidos y se vacia toda la vena cava superior toda la aurícula derecha y cuando el cuerpo cambia de posición se vacia la cava inferior ¿y por qué se vacia? porque hay entrada y salida de aire se iguala la presión hidrostática y se vacia Juan Manuel después de tantos años investigando sobre ello yo creo que nos queda claro pero estaría bien que nos dijeras realmente ¿qué opinas sobre qué es o quién es realmente? es decir lo que tú crees evidentemente de todo no puedo hombre evidentemente todo parece que apunta a Jesús de Nazaret pero yo te digo la verdad yo lo pienso que no estoy seguro que sea Jesús de Nazaret para nada para nada me gustaría a lo mejor estar seguro ¿para qué? para tener una evidencia histórica ¿de qué? de la muerte de Jesús de Nazaret queremos una evidencia histórica si lo dicen sus testigos si todo el mundo lo vio crucificado si lo dice Flavio Josefo si lo vieron colgado de la cruz ¿hay alguna duda de eso? lo que pasa es que después hay otra cosa que dicen también los que lo vieron muerto que dicen que lo vieron vivo no lo creemos cuando dicen que lo vieron muerto y no lo creemos cuando dicen que lo vieron vivo cuando decir eso les costaba el cuello pero en definitiva esta cuestión es una cuestión que no es de fe esta cuestión es una cuestión que las síndones podrían no haber existido lo que decía lo normal es que los crucificados lo que ha dicho Antonio Piñero los crucificados eran destrozados se ha encontrado algún resto de crucificado completo ahora se ha aparecido en el Reino Unido un trozo de pie en el año 68 apareció otro resto de otro pie fragmentado también fragmentado con el clavo en el calcáneo este del Reino Unido también tiene el clavo en el calcáneo son los dos únicos restos que se han encontrado de crucificado cuando Flavio Josefo nos explica que en el año 77 pues allí se acabaron las maderas para crucificar entonces se crucificaba muchísima gente ¿dónde están los restos? porque Florentín Díaz nuestro arqueólogo de referencia en el equipo de investigación ha abierto allí muchas tumbas y no ha encontrado absolutamente ningún crucificado ¿por qué? porque iban a fosas comunes porque terminaban destrozados las piernas se las destrozaban y al final los restos se los daban a la familia el más importante de todo para los judíos en aquel momento era el cosi un trozo del cosi porque de ahí tenía que resurgir del Sheol cuando llegara el fin de los días ese día del Señor que nadie sabe cuándo es que el propio Dios bajará al Sheol y cogerá a todos los que han sido buenos y entonces los regenerará partiendo de sus restos por eso para los judíos es tan importante el enterramiento para la fe cristiana no sería tan interesante o tan importante el enterramiento ¿no? porque la resurrección no tiene nada que ver con el cuerpo Juan Manuel para los griegos no existe la resurrección porque el alma es inmortal por desgracia nos quedamos sin tiempo creo que con una conclusión muy interesante y esa investigación que queda pendiente Javier mi querido Javier Sierra yo creo que ha sido más que interesante esta masterclass ¿no? que nos ha dejado muchas veces a los nadados de esa sabiduría de ese punto de vista y todos hemos visto esa recreación escultórica tan maravillosa de Miñarro y también me gustaría una conclusión tuya sobre esta sabana bueno mi conclusión es que sigue siendo un desafío de primer orden y que requiere de toda la potencia de la ciencia del siglo XXI para tratar de arañar lo que podamos sobre ello creo que es vital porque de alguna manera si todo apunta a lo que indica Miñarro estamos hablando de un personaje que es fundamental en la historia que es Jesús de Nazaret y tener siquiera un trozo de tela vinculado a ella me parece extraordinario pero sobre todo lo que hay que hacer es aplicar con objetividad la ciencia lo que tenemos ahora son y recalco 120 horas del año 78 y un análisis de carbono 14 de una década después y ya no tenemos nada más por lo tanto creo que hay mucho camino todavía que recorrer y la pelota está en el tejado de la iglesia católica vuelvo a decirlo que son los que podrían dar esa autorización para que la investigación se hiciera ojalá abran las puertas y ojalá puedan ir los científicos con esa visión escéptica muchas veces para poder enfrentarse a ella y no como muchas veces cuentan que hay que ir objetiva pero con fe entonces ahí es donde parece que accedes un poco ya contaminado hacia lo que es esa investigación mi querido Javier yo haría una cosa yo os invitaría a Oviedo tranquilamente el día 3 y 4 de junio allí va a estar el CIS tendrán la reunión del CIS y a mí me gustaría porque compartir mis experiencias directas me gustaría evidentemente yo sé que yo nos mando en el equipo al que manda nuestro amigo Alfonso después tenemos a Guillermo que dice que está muy peleado con la prensa no quiere saber nada de periodista ni nada de eso pero con Javier y conmigo no habrá problema seguro no, con Javier cómo va a haber problema si todo el mundo lo admiramos y además lo que queremos es que personas de su calidad y de su objetividad que de sobra me consta que se acerquen a esto un poco más es decir que le podamos contar las cosas directamente los que hemos tenido la suerte de que nos la cuente los que lo han investigado de verdad esto que yo he tenido la suerte de conocer a Baima Bolón cuando todavía tenía un poquito de capacidad de Jackson que ahora por cierto está bastante delicado pero bueno de Barry Suar que nos compartió su experiencia con la fotografía y que él era una persona en judío que iba allí diciendo bueno Jesús de Nazaret bueno Barry Suar ha cambiado su vida totalmente el que los eligieran como fotógrafo oficial del estú ha cambiado su vida le ha cambiado totalmente y tú a él pregúntale lo mismo que me preguntaste a mí ¿tú crees que este Jesús de Nazaret? te va a decir que él no lo cree que él no sabe pero que él lo único que entiende es que aquello tiene un poder tremendo de vincularte a eso y no poder desprenderte de él ¿pero eso por qué? pues porque es una persona curiosa ¿qué le pasa a Jackson? Jackson como físico se niega a que aquello pueda tener una explicación y como no la encuentra sigue y sigue y sigue y se va a morir y no la va a encontrar no la va a encontrar pero aquello tiene una resistencia tiene una explicación física que sea compatible con las propiedades químicas y cada vez que encontramos un dato lo único que pasa es que todavía te vuelven más loco te vuelven más loco porque tú dices vamos a ver ¿esto cómo puede pasar? ¿a un científico cómo se le puede resistir encontrar una especie de normalidad natural entre las cosas que pasan en la química y las que pasan en la física? ¿esto cómo puede ser? ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de un misterio insondable como tantos hay porque vamos a ver la vida no es un misterio la vida está en su más íntima manifestación si yo cada vez respeto más a la vida si ya es que me cuesta trabajo me cuesta no que tengo cuidado hasta de no pisar una hormiga porque me parece que una hormiga es más maravillosa que un jumbo volando y mira que un jumbo volando es maravilloso pero sabemos que lo ha creado ¿no es verdad? pero de la hormiga dudamos que la haya creado y de un ordenador vemos que funciona magníficamente y es una maravilla pero el programa ¿quién se lo pone? ¿quién ha hecho el programa? el 3-4 de junio lo apuntamos para intentar estar allí yo por lo menos haré lo posible estamos en contacto haré lo posible para estar y además las conferencias las que yo voy a dar allí para los políticos y para los miembros del equipo de investigación los italianos esa base pública y aunque no fuera pública yo a ustedes os meto allí y fijo pues yo intentaré estar Juan Manuel y claro conozcáis directamente aquello y podremos visitar probablemente la Cámara Santa y veremos el sudario donde está ahora mismo ahora se puede ver porque está cristalada donde está y siempre se ve antes era una copia la que se veía estaba en un armario el original metió en un armario de Menéndez Pidal del año 52 al sudario se le ha ido perdiendo información pero día por día o sea si había más información del sudario debajo de la madera del fondo de esa vitrina que en la propia tela se ha ido decapando continuamente la sangre tuvo que tener ante una consistencia igual que en la síndrome se ha decapado una barbaridad hemos perdido una cantidad de información esto lo queremos ver por lo menos en Oviedo y que nos lo puedas enseñar y estamos en contacto porque no tenemos más tiempo así que agradezco de verdad profundamente esta Masterclass yo me he quedado en un nadado con lo que nos has contado espero muchas más visitas tuyas aquí espero que no sigas deleitando con esa escultura tan maravillosa yo le digo a nuestro director de equipo y a nuestro amigo Guillermo que tan peleado está con los medios audiovisuales le digo vamos a ver Guillermo vamos a ver Alfonso si es de otra manera Guillermo es bastante necio para esto él está necio puñeta pero muchas veces se le dice mira vamos a ver es que si no hablamos nosotros ¿a quién dejamos que hable por nosotros? ¿a quién? por lo menos vamos a hablar nosotros aunque como mínimo hemos aprendido algo en estos años que llevamos con esto y que hemos dejado mucho tiempo de nuestra familia que hemos dejado incluso porque aquí no nos financia nadie esto es un equipo que misteriosamente nos une no sé qué lo que nos une nos une y que no hay nadie que nos financie que nos dedicamos a otras cosas totalmente distintas y que sin embargo mucho tiempo de nuestra vida de nuestra actividad incluso de nuestra institución donde estamos nos dedicamos a esto sin que nadie nos diga nada y esto nos hemos metido porque hemos querido ¿qué hacemos aquí nosotros? ¿por qué estamos aquí? ¿por qué? que muchas veces me lo pregunto digo ¿qué hago yo aquí? ¿qué hace aquí un escultor? ¿qué hace aquí con esta gente? ¿qué hacemos? entonces es maravillosa la aventura evidentemente ¿por qué? a nivel humano por la gente que hemos conocido por lo que hemos aprendido y a mí con eso me basta si esto es falso mira que me quiten lo bailado ¿sabes? que me quiten lo bailado si alguno lo demostramos o sea lo demostramos porque lo que queremos buscar es precisamente comprobaciones no demostraciones comprobaciones es lo que estamos haciendo simplemente pues mira dejaremos de perder el tiempo en estas cosas y nos dedicaremos a alguna de nuestra actividad Juan Manuel lo contaremos así que estaremos aquí es imposible que por lo menos tenemos avances a tu disposición un abrazo enorme más de que van a ser los avances pero bueno bueno lo intentaremos contar un abrazo enorme muchísimas gracias por estar aquí un abrazo a todos mi querido Javier Sierra hasta la próxima gracias de verdad por este rato y siempre una maravilla un abrazo inmenso hasta pronto hasta pronto Nacho nos vemos bueno hemos tenido masterclass absoluta y la verdad es que ha habido momentos Darío digo claro que voy a preguntar ante esta sabiduría porque te sientes absolutamente necio por lo menos en los estudios de de la síndone tan compleja ¿no? y bueno te tira muchas veces todas las teorías que tienes encima bueno yo creo que desborda pasión absolutamente seguramente es una de las personas que más sabe no solo porque la acabamos de comprobar es muy difícil luego condensar en tan poco tiempo todo esto porque esto nos llevaría para jornadas se hacen jornadas completas de una semana entera hablando de la síndone y realmente llegamos aquí intentamos hacer todo esto en dos horas y prácticamente es imposible fíjate que yo como siempre traía un millón de papeles con cuatro millones de datos y va tachando según pues mira este ya lo ha dicho este ya lo ha dicho ¿te quedaba alguno? alguno quedaba por ahí que dejaremos para otro programa pero la verdad es que con la contundencia con la que lo cuenta y con los estudios y las pruebas científicas que hay en su conjunto a excepción de la del carbono 14 yo la conclusión a la que llego es que la representación es la de una persona que vivió lo que nos cuentan los evangelios y posiblemente sea también de la fecha en la que ocurrió la duda es ¿cómo se plasma esa imagen en ese lienzo? eso es tremendo porque es el kit de la cuestión si realmente la explicación y esa radioactividad si fue esa radiación divina en el momento de la resurrección lo que deja esa impronta estamos hablando del hijo de Dios si estamos hablando de cualquier otra reacción química pues bueno pues es un trozo de tela alquímica también que podemos tener sobre todo en aquella época que la alquimia era un desarrollo y unas pruebas tremendas las que se hacían bueno yo creo que en margen de todo ello que es una parte importante yo creo que también el hecho de que sigas generando una controversia tan brutal porque cuando empiezas a analizar un poco lo que hay detrás ya no me refiero a solo la historia propiamente de la sábana santa sino a la historia que hay de investigación detrás te das cuenta que son argumentos y contraargumentos que no han dejado de proliferar desde prácticamente pues desde los años 70 y siguen vivos solamente con 120 horas de investigación esto es maravilloso ojalá estamos hablando de una treintena de investigadores implicados en las últimas décadas o sea de alto nivel y llamando la puerta que todavía no les dejan entrar ojalá dejen investigarla y tengamos algún día una conclusión para bien para mal y tenerle a él y tener a Alfonso a tener a Miñarro y que nos puedan contar por qué no ojalá puedan ir y poder investigar y creo que estas cosas se deben abrir siempre que se busca esa devoción por parte de la iglesia creo que también merece esa parte de la investigación científica por lo menos para arraigarla más oye y si es algo que no corresponde pues no pasa absolutamente nada porque no correspondiese con lo que se cree que es Darío un millón de gracias a vosotros ha sido un placer Jaime otro millón de gracias y nos despedimos aquí en Monzón como siempre en esta localidad maravillosa templaria que nos acoge de una forma tan perfecta y nos vemos el próximo viernes un fuerte abrazo y nos vemos Gracias. 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 Gracias.